Este mensaje, he aquí uno más grande que todos ellos, está aquí. Fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 15 de julio de 1962 en Spokane, en Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Borders. Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros ahora. La razón que yo hago esto es porque pienso que siempre es mejor acercarnos a él primero por medio de la oración. Miren, hay muchas cosas de las que tenemos necesidad, estoy seguro, pero recordémoslas delante de Dios a medida que levantamos nuestras manos y en nuestros corazones digamos, Dios, recuérdame, yo tengo necesidad ahora. Yo estoy en gran expectativa esta tarde y así que nosotros queremos que tú las suplas por nosotros, Padre. Levanten su mano ahora ustedes que tienen una, esperando que Dios haga algo. Nuestro Padre celestial, nosotros humildemente nos estamos acercando a ti. Podemos ver nuestras almas ascendiendo ahora allá ante el trono de Dios, trayendo delante de nosotros, Señor, nuestro sacrificio, el nombre del Señor Jesús, presentándolo sobre el altar y confesando que nosotros somos pecadores por naturaleza, Señor. Y nosotros, nosotros no somos dignos y acercarnos, pero tú nos dijiste que viniéramos y que recibiríamos misericordia por mandato tuyo y que nuestras oraciones serían contestadas si las pedimos en su nombre. Y nosotros tenemos peticiones en nuestros corazones, Señor, cada uno de nosotros, oh Dios, concédelo. Y Señor, cada uno de nosotros, te podemos dar a saber a ti de lo que tenemos necesidad. Y estamos poniendo nuestras, nuestras peticiones juntas sobre tu altar con el mismo sacrificio, el Señor Jesús, y pidiendo que tú contestes, Señor, la mía, es por la gente esta tarde. Que algo suceda, Señor. La clausura de esta gran reunión, Dios, que no sea la clausura, sino que siga adelante, Señor. Solo siga adelante y adelante en cada iglesia, en cada corazón. Que nunca cese hasta que, Señor, tú termines con nosotros en la tierra. Y Padre, pedimos que tú concedas sus peticiones, cada una de ellas, y nos des los deseos de nuestro corazón, porque es para tu gloria. Y también, Padre, recuerda hoy, a medida que tenemos la palabra, que esté sazonada con el Espíritu, Señor. Que el Espíritu la manifieste. Que nuestros corazones estén listos para recibirla. Y que caiga en lo muy profundo del corazón dentro del alma. Y que allí ella produzca los resultados para el propósito que es enviada, Señor. Concédelo. Bendice a nuestros hermanos en todas partes, en este día de reposo, alrededor del mundo. Los ministros están predicando el Evangelio, este mismo Evangelio. Te pedimos, Padre, que tú los bendigas en todas partes. Gracias por la gran mañana, Señor. y los grandes servicios en todas partes. Te pido que tú bendigas a cada uno, Señor, todo lo que fue dicho. Ahora recibe gloria de nuestra reunión esta tarde, pues nos encomendamos a ti con nuestras peticiones y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he estado en el campo por algunos, casi 15 años, en el evangelismo. No importa cuánto tiempo yo esté en el campo, siempre parece que hay un toquecito sentimental cuando uno llega al fin de una reunión. Yo todavía no he llevado a cabo una en que no llegue a un toquecito sentimental. Hace un rato cuando iba saliendo al bosque, justo detrás del lugar donde me estoy quedando, yo pensé, bueno, como tú sabes, habrá mucha de esa gente que nunca veré otra vez. Yo nunca la veré otra vez en la tierra. Y pensé, la siguiente vez que yo la vea, será allá en gloria. O también, que si algunos de ellos no son salvos, Señor, y la novia, la iglesia, se debe parar allí como el juez. ¿Ves? Y los santos juzgarán la tierra. Y allí, parado allí, y mirando a la gente en esta reunión, y yo pensé, Señor, que si hubo algo que yo hubiera, que pudiera yo haber hecho más, que si yo lo hubiera hecho. Ellos, ellos hubieran, ellos hubieran estado bien. ¿Ves? Que si yo solo pudiera, hay algo que he dejado de hacer. Siempre le da a uno un sentir raro. Yo comprendo que algún día, me tengo que parar. Y miren, hay una ocasión en la que ustedes se van a encontrar con el juicio. Ustedes lo pueden encontrar ahora, si ustedes quieren. Pero si ustedes no quieren, lo van a tener que encontrar de todas maneras. Ustedes lo encontrarán allá sin misericordia, o ustedes lo pueden encontrar ahora con misericordia. Así que, si hay algunos aquí que todavía no lo han concluido, concluyámoslo ahora. ¿Ven? Y si yo, yo sé que en toda reunión uno tiene gente que llega de todas partes en una reunión abierta como esta. Ha habido de esos que han asistido que han sido críticos. Yo lo podía sentir sencillamente. Oh, qué cosa. Lo destroza uno. Y luego ha habido algo de la fe más humilde y más dulce que alguna vez me haya encontrado en mi vida. ¿Ven? Eso es correcto. Así que, uno se encuentra con eso en todas partes. Yo no estoy seguro. Yo creo que una mujer anoche cruzó la línea entre gracia y misericordia. Yo la vi parada delante de mí. Está adorando por ella cada noche. Y allí estaba ella parada allí. Solo con oscuridad girando alrededor. Y alrededor de ella, no importa lo que ella trate de hacer, se terminó. Y así que esta mañana, un poco después del amanecer, yo la vi. Y yo, yo estaba adorando. Yo pensé, ¿cómo pudiera una mujer pensar esa clase de pensamientos? Pero yo no lo podía evitar. Así que, y uno piensa en eso. Yo pienso, me pregunto, ¿es algo que yo hice? Muy allá. O quizás si yo, yo no puedo mimar nada. Uno, uno no debe hacer eso. Eso está mal, ¿ven? Uno debe decir la verdad. La verdad siempre está correcta. Y así que lo, lo hace a uno pensar. Y uno piensa al respecto y se preocupa al respecto. Pero yo, yo quiero dar las gracias ahora a estos hermanos ministros finos, a cada uno de ellos. Y ustedes representan diferentes organizaciones, diferentes denominaciones y lo demás. Pero ustedes han sido hermanos verdaderos. Yo quiero que cada uno de ustedes, que son miembros de sus iglesias, se pare al lado de ellos. Se requiere a un hombre para representar una u otra cosa, quizás, cuando su propia organización, muchas de las organizaciones hablan, piensan que yo estoy en contra de ellas. Y muchas de ellas me rechazan completamente. Y aquí están algunos de sus propios hombres en esas organizaciones. Sin embargo, no importa lo que la organización de ellos haga, ellos lo creen. Y ellos se paran firmes de todas maneras. Esos, esos son hombres verdaderos. Esos son hombres en los que tengo confianza, ¿ven? Hombres con los que yo creo que viviré en la eternidad. Me gustaría explicarme claramente. Yo nunca estoy en contra de las organizaciones. No es la organización, es el sistema de la organización, ¿ven? Eso es. ¿Qué si yo los viera yendo por aquí, en donde sea que esté el río? Yo pienso que hay un río que atraviesa esta ciudad. Y quizás hayan grandes cataratas allí, y ustedes están en una barca pequeña rajada, y yo sé que esa barca se va a despedazar en esas cataratas. Yo sé que sí. Y yo gritándoles a ustedes, y gritándoles a ustedes a voz en cuello, yo, yo no tengo nada en contra de ustedes. Yo, yo, yo los amo. Esa es la razón que estoy gritando a voz en cuello como lo estoy, ¿ven? Eso, no es porque yo tengo algo en contra de la persona en la barca. Es la barca de la que estoy hablando. La barca no nos llevará todo el trayecto, y no hay organización, ni denominación, ni federación, ni nada que nos vaya a llevar todo el trayecto. Es Cristo y Él solo. Eso es correcto, y no son mis hermanos. Miren, tomemos por ejemplo a las asambleas de Dios. Esta es la Biblia abierta, las asambleas de Dios, la Biblia abierta, la cuadrangular, bueno, ¿qué cosa? Y la pentecostal de la unidad, los hermanos de la unidad, y los hermanos de la iglesia de Dios, la pentecostal de la santidad. Bueno, esos, esa es alguna de la gente de lo más fina que alguna vez me haya encontrado en mi vida, la que está en ellas. Ellos son hermanos absolutamente cristianos, verdaderos nacidos de nuevo, y si ustedes me juzgan de tener un poco de discernimiento de parte de Dios, yo les estoy diciendo la verdad. En todos esos lugares, yo me encuentro con hombres verdaderos de Dios, y los encuentro los metodistas, bautistas, proletarianos. Yo no estoy tratando de destrozar la organización de ellos, yo solo estoy tratando de, quédense en la que ustedes están, eso está bien, porque yo les diré esto, no habrá ninguna cierta organización representada en ese día. Habrá solo individuos de esa organización, ¿ven? Y una organización es solo una cosa que es, que es solo un pequeño acuerdo entre hermanos, que lo ven de esa manera, y ellos se dirigen de esa manera. Miren, eso está bien. Por ejemplo, quizás dos personas perfectamente iguales son un hombre y su esposa. Yo tengo la mujer más dulce en el mundo. Miren, yo sé que ustedes, hermanos, van a estar en desacuerdo conmigo sobre eso, pero yo pienso que la tengo. Para mí, ella lo es, ¿ven? Pero sin embargo, cuando comemos pastel, ella escogerá el pastel de manzana y yo escogeré el de cereza. Ella es mi esposa de todas maneras. Sí, señor. Y así que mi hijo, Billy Paul, ustedes conocen la historia de mi vida. Su madre murió cuando él tenía 18 meses de edad. Su hermanita tenía 8 meses cuando yo las enterré juntas. Yo cargué a Billy por donde quiera con mí, su biberón en mi bolsillo, caminando en el piso de una punta a la otra, llorando con él. Él llorando por una madre. Y yo no tenía una madre que darle. Yo he sido papá y mamá, ambos para él. Esa es la razón que lo mantengo conmigo ahora, a donde quiera que vamos, yo me llevo a Billy. Yo le prometí eso a ella cuando se estaba muriendo. No hay nadie más cercano que Billy y yo. Y como ustedes saben, los dos automóviles nuestros se averiaron. Ambos tuvimos que comprar automóviles nuevos antes que viniéramos aquí. Y ustedes no me pueden vender nada sin un Ford. Y eso es todo. Y ustedes no le pueden vender nada sin un Chevrolet. Pero ambos llegamos aquí. Mis frenos se quemaron y el radiador de él hirvió todo el camino hasta acá. Pero no estábamos confiando en nuestros automóviles. Estábamos confiando en Dios. Esa es la razón que llegamos aquí. Así que ven ustedes, eso es algo semejante a las denominaciones. Yo quiero que todos los hermanos que han patrocinado la reunión se pongan de pie, por favor. Solo un momento. Los hermanos que son patrocinadores de la reunión, solo pónganse de pie. Todos ustedes, hermanos ministros, hagamos así, que todos, todos los ministros se pongan de pie. No importa donde ustedes estén. Para mí, solo permanezcan de pie un momento, por favor, hermanos. Eso está bien. Para mí, el elegido, el seleccionado para un oficio, quizás esos ministros, ustedes nunca, yo nunca quiero menospreciar a un pastor delante de su pueblo porque después de todo, él es puesto como pastor. Sus pastores aquí quizás no sean capaces de discernir un espíritu y predecir cosas que van a suceder. Ellos quizás no sean capaces de hacer eso, pero ellos tienen una posición. Ni tampoco yo soy un maestro, ni soy, ni soy un apóstol. ¿Ven? Hay estos cinco oficios y cada uno de esos hombres tiene un oficio y él está ocupando su oficio y ese oficio es igual de grande ante los ojos de Dios como cualquier otro oficio. Y yo quiero que ustedes sepan esto, que orando yo por ustedes no significaría más que uno de ellos orando por ustedes. ustedes no tienen que esperar hasta que el hermano Roberts o el hermano Allen o algunos de estos otros hermanos pasen por aquí para que oren por ustedes. El pastor de ustedes tiene el mismo derecho que yo tengo o que cualquier otro tiene. Correcto, son hombres de Dios y Dios los ha llamado al oficio de ellos. Miren, aquí estamos nosotros parados esta tarde, probablemente interdenominacionales de la Pentecostal de la Santidad y las Asambleas de Dios y la Cuadrangular y la Biblia Abierta, todos esos allí. Nos paramos diferentes, pero todos nosotros somos sus hijos, todos nosotros somos sus siervos. Escuchen, son una cosa más antes que ustedes se sienten. yo tengo cinco niños y cuando yo les compro un helado, yo recibo tal conglomeración. Uno quiere chocolate, otro quiere vainilla, otro quiere plátano naranja y el otro quiere naranja y todos los diferentes colores. Cuando yo traigo los helados, es como un arco iris. Yo nunca vi tantos colores, pero permítanme decirles a ustedes, todo es helado y son mis niños los que lo están comiendo. De esa manera es en esta tarde. Como ustedes saben, el gusto no cuenta en esto. Pudiéramos no estar de acuerdo en organización, en denominación, pero Dios es un Dios de variedad. A Dios le gusta la variedad. Él no es una casa de armonía de Sirs y Roboc. Dios es una variedad. Él tiene montañas grandes, montañas pequeñas, flores blancas, flores rosas, flores amarillas. Él es un Dios de variedad. Él tiene hombres pequeños, hombres grandes. Él tiene de cabello negro, rojizo, rubio y de todas clases diferentes. Él tiene desiertos, Él tiene lagos, Él tiene mares. Ven, Él es un Dios de variedad y de esa manera es aquí hoy en día. Todos nosotros somos siervos de Dios y después de todo, hermanos, ¿es todo? Un arcoíris representa un pacto. Eso es correcto. Nosotros estamos en el pacto de Dios. Eso es correcto. Juntos como hermanos nos paramos. El Señor nos bendiga, mis finos hermanos, y que sus iglesias crezcan y prosperen. Y que Dios siempre los bendiga ricamente y espléndidamente es mí, es mi sincera oración. Si alguna vez los puedo ayudar a ustedes en cualquier manera, la noche no se pone muy oscura y la lluvia cae muy fuerte, solo llámenme. Yo haré todo lo que pueda para ayudar. Estamos trabajando por un solo gran reino, el reino de Dios. Eso es correcto. Y digamos que uno pertenece a la asamblea, quizás ese es su gusto. El otro pertenece a la Biblia abierta, ese es su gusto. Pero todo es el reino de Dios. Eso es correcto. En lo que sea que estemos, todo es el reino de Dios por el que estamos trabajando. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de Cristo. Yo les quiero dar las gracias, hermanos, porque en medio de conflicto todavía me ayudaron patrocinándome para venir aquí. Me trajeron delante del pueblo de ustedes. Yo no dañaría a ninguno de ellos por nada. Son ovejas de ustedes que Dios se las dio para criarlas. Por lo general, en el último día de la reunión, yo acostumbraba pedirle a la gente que me hiciera preguntas por escrito y que las pusieran sobre mi púlpito. ¿Ven? Si ustedes, si ustedes tienen preguntas, yo sé que las tienen, pero pregúntenselas a su pastor. Él es que les puede decir, ven, yo no fui enviado a contestar preguntas. Yo solo estoy predicando de esta manera y sigo adelante, ven. Yo solo voy de pasada por aquí. Todos nosotros somos pescadores. ¿Sabían ustedes eso? El reino de Dios es como un hombre que tomó una red y fue al mar. Y yo vengo a tejer mi red con las redes de ustedes para hacer una gran pesca en toda la ciudad, sacarlos. Algunos han sido sacados. Yo no sé lo que son. Cuando un hombre saca una red, él tiene pez que se alimenta de carroña, él tiene tortugas, tortugas, cangrejos, pero también tiene peces. Es de Dios el saber quién es quién. Y así que algunos de ellos se quedarán, algunos no se quedarán. Nosotros no sabemos. Eso depende de Dios. Nosotros solo tenemos que sacar la red y el padre recoge lo que él ha ordenado de ser de esa manera. Y yo, que recuerden que cuando la red los capturó, no importa en qué clase de acción ellos estaban, ellos eran esa clase de pez en el principio, ¿ven? Así que nosotros todavía no sabemos cuántos peces hay en el lago. Nosotros tenemos que pescar hasta que los saquemos todos. Y entonces Jesús vendrá. Y para mi opinión, amigos, estamos llegando muy al fondo. Yo pienso que estamos muy en el fondo, hermanos. Ya es muy difícil. Ustedes saben eso en sus iglesias, encontrar gente que sinceramente quiera servir a Cristo. Es muy, muy difícil. Miren, que el Señor los bendiga. Y yo quiero que perdonen mi gramática, algunas de mis expresiones rudas. Yo no sé, yo no tengo educación, así que solo tengo que depender en inspiración. Así que entonces, yo solo, de cualquier manera que le encuentro, yo los he estado reteniendo mucho, pero yo solo me extiendo y lo agarro y lo digo de la manera que lo recibo. Así que eso es rudo. Pero esa es la única manera que tengo de hacerlo. Así que ustedes solo, yo solo trato de llegar aquí y empezar a hablar un poquito hasta que soy ungido. Entonces soy ungido y empiezo desde allí. ¿Cuántos alguna vez cazaron conejo? ¿Han usado alguna vez un perro de casa? Él huele todo alrededor, levanta su boca como ustedes saben hasta que él encuentra el rastro. Cuando él capta ese olor de conejo, qué cosa, sus ojos se le resaltan y sus orejas se levantan y ahí sale corriendo, qué cosa. De esa manera un ministro caza su texto cuando él está tratando de predicar por inspiración. ¿No es ese rudo? Así que él solo empieza. Me recuerda, yo tengo dos jovencitas hace años, ellas eran niñas pequeñas, ellas son, una de ellas casi es una mujer joven ahora, Rebeca, pero ella es cuatro años mayor que Sara y luego tengo al pequeño Joseph. Como todos ustedes saben, el Señor me mostró que él venía seis años antes que él llegara. Ustedes recuerdan tocante a eso y luego, pero estas dos niñas justo antes que Joseph llegara aquí, así que hay cuatro años de diferencia entre Sara y Rebeca y así que ambas son las consentidas de papi, yo amo a mis hijos, yo pienso que todos aman a sus hijos, hay algo tocante al amor de esos niñitos y así que ella sabía, yo tenía que, yo venía de una reunión y así que su mamá estaba, las niñas esperaron pero el avión no llegó a tiempo y las niñitas se adormecieron, por supuesto, como ustedes saben, ni se tuvieron que ir a dormir, así que su mamá esperó como hasta las dos de la mañana y finalmente yo llegué y estaba muy agotado, de esa manera estoy ahora, yo debería estar descansando, esta es mi octava reunión consecutiva, tengo tres más antes que tenga algún descanso y luego yo estoy, estaba pensando, cuando llegué esa mañana yo estaba tan cansado que no podía dormir, me acosté por un ratito, me regresé a la sala y me senté en una silla y estuve sentado allí hasta que amaneció y yo estaba escuchando a los pájaros empezar a cantar afuera y en unos cuantos momentos oí a alguien voltearse en el cuarto de las niñas y era Rebeca y ella había despertado y ella recordó que al amanecer papi debería estar en casa y allí venía tan rápido como podía, bueno, cuando salió ella despertó a Sara, su hermanita y Becky es algo delgada y rubia, grandes ojos azules, Sara es corta, cabello oscuro, ojos cafés como su madre, así que ella despertó a Sara y yo no, me imagino que sus hijos lo hacen también, ellas usan ropa usada que le van pasando como ustedes saben en mi casa, así que Sara tenía puestas las pijamas de Becky y las que tenía puestas tenían los pies muy grandes como ustedes saben y la pobre niña no podía estar a la par muy bien caminando por la casa con esos grandes pies de conejo volando como ustedes saben y tratando de correr más a prisa que Becky para llegar primero allá donde yo estaba pero Becky le ganó como me recuerda de la iglesia que he estado como ustedes saben por mucho tiempo la iglesia antigua habiendo empezado muy en el pasado una gran organización de muy en el pasado y de la nueva pequeña organización de Pentecostés como ustedes saben lo que pasó primero fue que Becky entró corriendo y de un salto llegó a mis piernas y me abrazó de esta manera y cuando la pequeña Sara llegó allí arrastrando sus pies grandes por el piso con las pijamas de Becky puestas ella miró a Sara y dijo Sara mi hermana quiero que sepas algo ella dijo yo llegué aquí primero eso es lo que ellas nos tratan de decir hermanos que ellas llegaron aquí primero yo llegué aquí primero y ella me tenía abrazado y ella dijo yo tengo todo de papi y no hay nada que quede para ti la pobre Sara ella empezó a hacer pucheros sus ojitos café se pusieron llorosos yo saqué mi pierna de esta manera y con mi dedo le hice señas que se acercara eso es todo lo que yo tuve que hacer allí venía ella golpeando esos grandes pies como de conejo contra el suelo y saltó mi pierna y yo la agarré ella era algo joven como ustedes saben como ustedes saben no había estado en existencia mucho tiempo y ella es de piernas cortas y no podía alcanzar el piso así que ella se empezó a tambalear así que la abracé para sostenerla ven ella no estaba tan estable como Becky lo estaba Becky había estado en existencia un poco más de tiempo ella podía poner sus pies en el piso ella había estado en existencia más tiempo pero Sara estaba algo joven como ustedes saben algo tambaleante así como la iglesia ahora así que no había estado en existencia por mucho tiempo así que la agarré con ambos brazos para evitar que ella se cayera yo pensé que se iba a caer en el piso ella era una muchachita y la apreté contra mi ella se ceñó contra mi pecho yo nunca olvidaré esto ella volvió esos grandes ojos cafés miró a Becky ella dijo Rebeca mi hermana quiero decirte algo ella dijo pueda que sea verdad que tú tienes todo a papi pero yo quiero que sepas una cosa papi me tiene a toda a mí de esa manera es pueda que yo no pronuncie mis palabras correctamente pueda que no las pronunciemos correctamente hermanos pero hay una sola cosa importante mientras que él tenga todo de nosotros así que ni siquiera prestemos atención a lo que estamos haciendo solo sigamos lo diciendo como cosa segura eso es correcto dejemos que él tenga todo de nosotros eso es correcto yo pienso que el problema con nuestro movimiento pentecostal es que estamos nosotros hemos visto tanto a tal grado que ha llegado a ser común para nosotros yo no creo que hemos yo perdónenme permítanme corregir eso yo no quiero decir que nosotros no lo apreciamos pero yo igual que el viejo proverbio que había en Inglaterra y lo oí una vez que un poeta estaba escribiendo muchos poemas y que él nunca había visto el mar así que un día él decidió que iba a ir al mar y en su camino él se encontró con un viejo lobo de mar ustedes saben lo que es es lo que le llaman a un marinero viejo y venía del mar con su pipa en su boca y la barba en su barbilla y como de unos 60 años de edad y el el joven poeta iba con paso decidido y pavoneándose yendo allá y el viejo lobo de mar le dijo al poeta joven dijo ¿a dónde más mi buen hombre? él dijo oh señor él dijo yo soy un poeta y dijo yo he escrito del mar y pero yo nunca lo he visto todavía y yo voy allá dijo oh estoy deseando ver el mar oír las gaviotas observar los cielos azules y brillantes reflejándose ellos mismos en el en el gran cuerpo de agua olerlo salado de la sal y ver las olas espumosas levantarse de esa manera el viejo lobo de mar se sacó su pipa y escupió dijo yo no veo nada tan estremecedor de emoción tocante a eso yo he estado aquí por 60 años ven eso es correcto él había estado en ello tanto tiempo que era común para él ven ese es el problema con la iglesia nosotros hemos visto tanto la bondad de Dios a tal grado que ha llegado a ser común para nosotros eso es correcto hermanos hermanas eso es correcto me recuerda de una pequeña historia que oí el año pasado que sucedió en la tienda de 10 centavos en Louisville hubo una señora que entró allí y ella tenía un niñito como de que se miraba como de 2 meses de edad o mejor dicho 2 años de edad un niñito y ella iba pasando por todas las pequeñas baratijas ustedes saben como a las señoras como ustedes señoras les gusta ir a la tienda de 10 centavos como mi esposa siempre siento lástima cuando ella va al centro por la gente que está encargada de la tienda de 10 centavos ella nunca compra nada solo va y las mira y las deja y mi nuera y ella fueron allí oh que cosa que cosa y así que ella levanta algo y lo mira mira esto que piensas tocante a esto ajá la señora dice necesito usted algo no señora no señora lo deja allí lo deja en alguna parte y toma otra cosa y luego ella tiene que ir a ponerlo en su lugar bueno me supongo que eso es divertido así que muy bien así que está muy bien eso está bien y limpio solo sigan haciéndolo así que mientras ustedes estén haciendo eso eso estará bien ven así que no lo hagan peor así que entonces esta señora traía a ese niñito y ella lo cargaba alrededor ella recogía pequeñas baratijas y decía mira cariño mira mira y él solo mantenía su mirada fijamente enfrente de él y ella iba a otro mostrador y ella cogía algo más y cositas que atraerían a un niñito como de esa edad y y el niñito solo miraba fijamente enfrente de él con sus ojos fijos y finalmente los clientes empezaron a notar el comportamiento raro de la mujer y así que después de un rato ella cayó contra uno de los mostradores y empezó a gritar y los clientes corrieron hacia la señora para ver cuál era el problema ella continuaba diciendo no 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 es así y ellos dijeron que no es así dijo él acabamos de salir del doctor el doctor dice que él se está mejorando pero no está y el cliente dijo uno de ellos dijo bueno señora que que es lo que está mal ella dijo recientemente él empezó a solo mirar fijamente en el espacio él todo lo que debería atraer a un niñito de su edad no lo atrae a él dijo yo le he sacudido campanitas y todo lo que lo debería atraer a él y no lo atrae él solo mira fijamente en el espacio me pregunto miren permítanme decir esto tan dulcemente como pueda me pregunto si Dios no ha sacudido todo pequeño don que él ha podido enfrente de la iglesia que debería traer a una iglesia nacida de nuevo y todavía nosotros solo miramos fijamente en el espacio y no parece que reconocemos que es Dios advirtiéndonos de este último día en el que estamos viviendo recordemos eso amigo Dios ha sacudido a un oral Roberts y yo todo lo demás toda clase de cosas delante de la gente y por supuesto nosotros sabemos que Satanás también ha sacudido cosas pero ustedes quédense con la escritura y ustedes saben lo que es de Dios y lo que no es de Dios ven pero todas estas cosas que Dios ha hecho cuando Satanás sacude algo aquí es para sacarlos fuera del camino ustedes quédense allí con las escrituras y observemos lo que Dios hace miren me gustaría leer alguna escritura si ustedes quieren y miren hoy yo iba a predicar sobre el tema que yo tenía yo nunca he predicado todavía sobre ello yo lo he tratado de predicar por toda la costa y todavía no le he dado en el blanco pero esta vez yo vine a la costa porque como yo dije anoche yo creo que las grandes mareas se mueven en esta dirección y llegan a la costa hay una cortina aquí no puedes seguir más adelante es la cortina del tiempo de Dios siendo que ustedes están hablando sobre cortinas permítanme advertirlos a ustedes de algo ustedes han oído de una cortina de hierro ¿lo han oído? y de la cortina de bambú del este si existen esas pero hay tres cortinas miren permítanme decir esto para que no lastime sino para que ustedes sepan lo que quiero decir hay otra cortina es la llamada cortina púrpura ustedes vigilen esa esa es la que ustedes deben vigilar es la que va a tomar control tengan cuidado ven va a ser tan engañoso que engañará a los escogidos si fuere posible ven que todos están temerosos tocante al comunismo no hay una escritura en la biblia que diga algo tocante al comunismo sino únicamente que quemará a la ramira con fuego está desempeñando bien el papel en las manos de Dios pero ustedes vigilen el romanismo esa es la cosa que lo va a hacer ustedes solo vigilen no es esa un anticristo no es de esa clase que claramente niega todo está semejante a ello que engañará a los escogidos si fuere posible dijo Jesús ustedes vigilen eso esa es la cosa que ustedes deben guardar en sus mentes miren de una punta a la otra de la costa yo estoy tratando de sembrar toda simiente que yo pueda para sacar todo lo que yo sé cómo sacar para el reino de Dios les doy gracias a todos ustedes otra vez yo les pregunté a los hermanos si ellos cubrieron todos los gastos y ellos si los cubrieron y estoy agradecido por eso ellos dijeron que ellos recogieron un ofrenda de amor yo asigno eso para las misiones de ultramar yo no uso el dinero para mí mismo yo recibo un pequeño salario de mi iglesia de 100 dólares por semana y eso es todo lo que yo eso es lo que yo recibo todo lo demás todo el dinero que se recoge se asigna a las misiones extranjeras y yo mismo voy y les predico a los paganos este mismo mensaje que todos ustedes oyen aquí y yo yo y yo trato de hacer lo mejor que puedo porque yo sé que tengo que responder por el dinero que ustedes me dan y en cuanto a una ofrenda para mí yo nunca recogí una ofrenda en mi vida yo he estado predicando por 31 años yo tengo 53 años de edad y nunca he recogido una ofrenda en mi vida y no venimos por ofrendas y cosas así pero yo siempre les he dicho a los hermanos que si no cubren los gastos que me digan el tabernáculo en Jeffersonville se encargará de ello ¿ven? así que no queremos no estamos aquí por popularidad no estamos aquí por nada menos sino para ayudarnos y esperamos que hayamos sido una ayuda pequeña para ustedes y ustedes ciertamente lo han sido para nosotros y entonces esta tarde yo iba a predicar sobre el tema cuando el este y el oeste se encuentran yo lo iba a traer quizás en alguna otra ocasión lo haré cuando dando un respaldo a ello como siempre lo hago hasta que entro en la línea de clavar donde clavaron ese clavo dorado en lo natural cuando el este y el oeste se encontraron pero ahora el lado espiritual se ha encontrado Dios también ha enviado un clavo dorado quizás en alguna ocasión pero eso yo prometí orar por los enfermos anoche pregunté y había un grupo grande de gente que quería que se orara por ella así que tomemos los hijos es el pan de los hijos y hoy en día yo quiero tomar un pequeño tema familiar y hablar sobre él por los siguientes 20 minutos si es la voluntad del señor 25 30 como máximo para que si me pueda apresurar porque Billy me dijo que él vino y repartió bastantes tarjetas de oración ¿cuántos aquí tienen tarjetas de oración para que se ore por ellos? bueno están por todas partes ven y va a ser un gran y cuántos hay aquí que no tienen tarjetas de oración y todavía quieren que se ore por ustedes vamos a tratar de llegar a ustedes también así que y asegurar que se ore por todos y yo voy a hacer todo lo que yo pueda y yo quiero decir esto ha habido muchas ocasiones en las que yo he observado visiones sobre el pueblo no hay una sola cosa que él no les dejaría saber pero ven la visión no lo sana ustedes saben eso la visión usted dice bueno ven miren alguien dijo me escribió una carta hace años y dijo que Dios tuvo que levantar a Oral Roberts para orar por sus hijos enfermos dijo Oral Roberts ora por 500 antes que usted ore por dos bueno quizás eso sea correcto pero ven ustedes Dios le dio a Oral Roberts un ministerio y él hace lo que Dios le dice que haga y él me dio a mí un ministerio yo hago lo que él me dice que haga nuestros ministerios son diferentes mi ministerio el de Oral está en eso de imponer las manos Oral tiene esa fe de perro bulldog para levantarse allí y pero yo yo primero escudriño a esa persona permítame preguntarles algo que es esa enfermedad es para ese propósito está en esa persona para un propósito saben ustedes que se pueden meter en un gran lío al quitar algo de una persona cuando Dios lo ha puesto allí saben ustedes que un profeta está en una posición peligrosa saben ustedes que Moisés él mismo se mantuvo fuera de la tierra prometida al hacer exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera escuchando al pueblo han pensado ustedes alguna vez de eso han pensado ustedes alguna vez que fue la voluntad de Dios cuando Eliseo ese poderoso profeta calvo y esos niñitos se acercaron corriendo haciendo burla de él por estar calvo bueno que de eso él solo debería haberlos dejado en paz pero bajo la ira ese profeta se volvió hacia ellos y puso una maldición sobre esos niños y dos huesas mataron a 42 niños un profeta con ira ¿es eso verdad? uno tiene que ser muy, muy cuidadoso esa es la razón que los dones no son repartidos de la manera que la gente piensa que lo son ¿ven? los verdaderos dones de Dios son enviados de Dios y ustedes vigílenlos en la plataforma vigilen y vean aquí está una mujer quizás parada aquí con un solo problemita femenino ¿qué si ella ha hecho algo aquí? ¿qué ha causado eso? constantemente se pondrá peor hasta que eso yo digo aquí está una mujer acostada parada aquí o acostada aquí quizás en un cátere o un hombre quizás ese hombre es una persona inmoral pero él está acostado allí con artritis seguro que sí yo nunca le he pedido algo a Dios sinceramente sin que él lo hizo o me dijo porque él no lo podía hacer y esa es exactamente la verdad considerando a ese hombre yo veo que él tiene artritis pero allí él ha hecho algo mal miren que si yo tomara esa fe de bulldog mía si yo si yo la tuviera yo no la tengo pero si la tuviera y corriera allá y pusiera de pie a ese hombre sacudiéndolo y lo hiciera caminar y luego esa maldición de Dios fue puesta sobre él y yo la quito con un don yo entro en lío con Dios esa es la razón que en una fila de oración yo observo muy cuidadosamente y veo lo que él me dice y si yo continúo hablando con ellos y veo que sigue alumbrando alumbrando y demás alumbrando yo veo que no hay nada mal entonces yo tengo el derecho de venir ustedes tienen el derecho de venir pero ustedes pudieran derramar aceite sobre un hombre o sobre una mujer todo el día y brincar y saltar y gritar a voz en cuello y maldecir diablos él se quedará allí mismo porque él tiene el derecho de quedarse allí pecado sin confesar y todo ven así que ven pero hay 50 sanados en las reuniones del hermano Roberts a uno en las mías pero por lo general los míos son los que fallaron en su reunión ven vienen aquí y ustedes se dan cuenta donde está el problema entonces es enmendado y entonces las cosas son enmendadas ven ¿cuántos han visto eso suceder alguna vez en las reuniones mías? bueno seguro seguramente seguramente ven así que es lento tomando el tiempo observando estando seguros que ustedes están correctos y luego coloquen esa maldición sobre el diablo entonces esa persona lo mediocre sucederá sí señor no importa cuánto tiempo se tarde quédense con ello ha sido dicho quédense con ello Dios hace una promesa y algunas veces son son semanas y meses antes que suceda pero tiene que suceder si ustedes no lo dudan tiene que es la fe de ustedes en lo que han visto que se ha hecho miren y clemenos los rostros otra vez solo alguien me dijo que yo tengo dos dos faltas principales una de ellas es alardear mucho en Jesús y la otra cosa es orar muchas veces yo no puedo hacer eso demasiado quiero que los hombres oren en todo lugar me gusta mucho hablarle a él y yo tengo la compra de su sangre aquí en mis manos esta tarde yo debo hacer lo mejor que puedo padre celestial guíame ahora la iglesita aquí está ofreciendo oraciones a favor mío ayúdame usa los labios de tu siervo y otra vez pedimos que que ellos recuerden que esta semana en los servicios cada noche tú has estado aquí tú mismo has probado que estás aquí esa es la razón que yo los he estado tratando de hacer señor que sepan que eres tú no tocarlos no de ninguna manera para que ellos no digan que fueron mis manos señor sino que es la propia fe de ellos en esas manos cicatrizadas por clavos el que amamos tanto no es imponiendo mis manos sino es la fe de ellos tocándose a ti pero hoy señor los vamos a traer aquí en la fila de oración te pido que tú les des fe a cada uno de ellos y mira yo he seleccionado una pequeña escritura aquí una pequeña escritura familiar sobre la cual hablar para elevar la fe de la gente no alrededor de condiciones del tiempo como lo he estado haciendo o alrededor de algún mensaje profético sino alrededor de sanidad divina porque nosotros ellos tienen que estar pensando de esa manera con el fin de que el Espíritu Santo se mueva sobre ellos mira concédelo señor ayúdanos ahora y que tu presencia entre en medio de nosotros y que haya tal sacudimiento aquí esta tarde que cuando nos vayamos a nuestros diferentes hogares que digamos como aquellos que iban en Maús ese día ¿no ardían nuestros corazones en nosotros? mientras nos hablaba en el camino concédelo señor yo los encomiendo a todos en tus manos y yo mismo como yo dije hace un rato pueda que nunca nos encontremos otra vez aquí hay alguna gente anciana aquí alguna gente joven partirá pueda que yo mismo parta pronto yo no sé nosotros no sabemos pero quizás si yo regreso en un año habrá muchos que no estarán aquí o habrá algunos padre te pido que tu nos perdones a todos nuestros pecados y que fijemos nuestros rostros hacia el calvario con hombres y mujeres sinceros honestos ante Dios bendícenos ahora mientras la palabra sale que tu la traigas en el nombre de Jesús amén en las escrituras yo quiero que lean en el evangelio de San Mateo el capítulo 12 y yo quiero empezar en el versículo 38 entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar si yo fuera a tomar esto como un texto quizás para un acercamiento diferente yo diría esto he aquí uno más grande que todos ellos está aquí Jesús había estado reprendiendo a esa generación porque ellos fallaron en reconocerlo a él miren quiero que ustedes presten mucha atención y la razón que yo cambié mi texto de el este y el oeste encontrándose a este fue para así elevar la fe alrededor de Cristo el sanador en lugar de Cristo el salvador Cristo el sanador la misma persona pero para que su su fe estuviera esperando la sanidad porque para eso apartamos este día para orar por los enfermos miren la generación a la que él le estaba hablando él los estaba reprendiendo si ustedes leen el capítulo bueno el principio del capítulo nos daremos cuenta que Jesús estaba ejecutando sus obras él era un vidente él no era solo un vidente él era Dios y vidente él era un profeta seguro ellos le preguntaron a Juan el Bautista ¿eres tú Elías? ¿eres tú Moisés? ¿eres tú Jeremías? ¿eres tú ese profeta? ven ¿eres tú ese profeta? ¿quién es ese profeta? si ustedes tienen una Biblia Scofield o o una Thompson Chain o cualquier otra que ustedes deseen tomen el margen de pie y los llevará de regreso al Mesías porque el Mesías iba a ser ese gran profeta ¿cuántos saben eso? digan amén él iba a ser ese profeta y él sí lo era ¿eres tú ese profeta? ¿que debería venir? quiere decir el Mesías esa es la razón que la mujer en el pozo le dijo a él tú debes ser profeta me parece que tú eres profeta nosotros sabemos que el Mesías cuando él venga él nos declarará estas cosas ven ella estaba esperando ese profeta Mesías y Jesús como dijimos en nuestra lección de anoche de el sonido incierto luego nos dimos cuenta que que muchos no habían sido entrenados para ese sonido de la palabra y a ellos se les pasó por alto la palabra cuando ella tocó porque él era la palabra digamos eso juntos él era la palabra miren digámoslo otra vez él es la palabra él es la palabra eso es correcto y todo lo que Dios era el cual era la palabra él lo derramó dentro de su hijo y su hijo llegó a ser Dios la palabra y todo lo que era el hijo de Dios él dio su vida Dios resucitó el cuerpo el tabernáculo y está sentado a la diestra de él y todo lo que estaba en el hijo el cual era el padre él lo derramó dentro de la iglesia en el nombre del Espíritu Santo así que era Dios sobre nosotros Dios con nosotros Dios dentro de nosotros ven así que si la vida de cualquier cosa está en otra hace sus obras por ejemplo que si yo les dijera a ustedes que la vida de John Dillinger está en mí ustedes correrían y se esconderían yo traería grandes armas y sería un forajido porque su vida estaría en mí sería peligroso el pararse delante de mí bueno que si yo les dijera que la vida de algún gran artista famoso está en mí ustedes esperarían que yo tomara la brocha de pintura esta tarde y pusiera un pedazo de lienzo aquí y captara esas olas saladas hermosas de las que yo le toqué ante el poeta o esos hermosos pinos altos y pintarlos allí hasta que parezca que ustedes están parados allí con ellos si su espíritu estuviera en mí yo pudiera hacer eso bueno entonces si el Espíritu de Dios está en un hombre él hará las obras de Dios Jesús dijo lo mismo si no hago las obras de mi Padre entonces no me crean ven y como la gente se había desviado a credos y lo demás y Jesús les dijo dijo vosotros habéis tomado los mandamientos de Dios y los habéis invalidado por vuestras tradiciones y luego ellos dicen ¿dónde está Dios? ¿qué le sucedió al Dios de Moisés? ¿de qué sirve un Dios histórico si él no es el mismo Dios hoy en día? ven ¿de qué sirve que ustedes alimenten su canario con toda clase de vitaminas buenas para que le forme grandes huesos fuertes y buenas plumas y luego lo meten en una jaula? ¿de qué sirve tomar la historia de la Biblia y aprender de un gran Dios que abrió el mar rojo un Dios que hizo llover plagas un Dios que percibió los pensamientos que estaban en las mentes de la gente un Dios que podía sanar al enfermo y decir oh pero los días de los milagros ya pasaron ¿de qué sirve enseñarles a nuestros hijos cosas así? si estamos si estamos estamos es una cosa lastimosa una vez yo estaba en Cincinnati Ohio y me llevé a la pequeña Sara de la que yo estaba hablando hace unos cuantos minutos y mientras su mamá estaba preparando la cena sobre una mesa de campo allí nosotros fuimos allá a mirar el zoológico él y yo oí un ruido y fui allá y estaba allí un águila grande y ellos la acababan de atrapar y meter en esa jaula y yo tengo gran respeto por las águilas todos ustedes han oído mi sermón como el águila rebotea su unidad y yo siempre miré a esa águila porque Dios compara su heredad a un águila y él mismo es Jehová águila porque un águila puede volar más alto que cualquier otra ave bueno si un halcón la tratara de seguir él se desintegraría y luego de qué le sirve a él subir allá si no tiene un ojo para ver cuando llega allá ella es un ave especialmente formada Dios compara a sus profetas a águilas suben tan alto que ellos pueden ver cosas antes que lleguen aquí ven miren yo observé esa águila esa grande águila sentí mucha lástima por ella 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 estaba acostada allí sobre su lomo volteó sus grandes ojos a terciopelados mirando alrededor ella se levantaba se retiraba de esta manera y me fijé que estaba sangrando de su cabeza me fijé que estaba sangrando de sus alas y ella miraba allá al cielo por arriba de la jaula y ella se retiraba para emprender el vuelo y allí venía ella y golpeaba su cabeza contra esa jaula y esas grandes alas aleteando arrancaba sus plumas la sangre le salía de su cabeza así y se caía para atrás sobre su cabeza y miraba otra vez para arriba ven ella es un ave celestial ella fue formada para los cielos fue formada para remontarse en lo alto pero el logro del hombre la había atrapado ahí estaba esa águila podía mirar y podía ver donde pertenecía pero algo la tenía enjaulada yo pensé yo pensé que eso era la más yo les hubiera dado todo centavo que tenía para que la dejaran libre pero que ella había sido capturada por medio de las estratagemas del hombre atrapada ella aún podía ver lo celestial y fue formada para eso pero no podía llegar a ello solo se estaba sacando sucesos a golpes yo pensé esa es la cosa más triste que alguna vez haya visto pero luego me di la vuelta con lágrimas en mis ojos y me alejé y puse a mi pequeña sana en mis piernas y dije mira cariño ¿ves eso? luego algo vino a mí dijo eso no es lo más triste hermano déjeme decirle a usted que de hombres y mujeres que han nacido para ser hijos e hijas de Dios que puede mirar en esta Biblia y ver a un Dios que puede librar y hacer toda clase de grandes milagros y cosas así y luego alguna jaula eclesiástica los enjaula y ustedes pueden mirar allí y ver que ahí es en donde ustedes realmente hay algo en ustedes que está tirando para salir pero el eclesiástico dice no no lo hagan eso eso es fanatismo no crean eso ojo hermano no se queden jaulados de esa manera hubo alguien que vino un día y pagó el precio para sacarlos ustedes de allí Jesucristo cuando ustedes ven sus obras sucediendo su manifestación su poder ustedes crean eso es para ustedes ustedes solo créanlo con todo su corazón porque es para ustedes también quien quiera y hubo un buen hombre que en una ocasión vino y los compró pagó el precio y los sacó a ustedes de esa jaula si ustedes quieren salir la puerta está abierta y hay uno parado a la puerta con manos ensangrentadas llamándolos a ustedes y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y cuando esos judíos que que pensaron y profesaron que ellos conocían a Dios y luego vieron la mismísima palabra de Dios hecha manifiesta y todavía la llamaron la obra del diablo la señora sentada allá atrás anoche no sabía que era mi nuera a la que ella le estaba hablando ella dijo ese tipo es un impostor yo espero que eso llegue muy profundo dentro de usted señora usted venga aquí a la plataforma y párese aquí si usted se baja viva entonces yo si soy un impostor suba ahora si yo soy un impostor que muera mientras yo me paro aquí en la presencia de usted usted es más inteligente que lo que yo pensé que usted era sin embargo regresando a mi tema no soy un impostor piensa usted que puede esconder esos pensamientos usted no los puede esconder si lo tuviera que hacer la membresía de la iglesia no sirve nada no confíe en eso más le vale huir al calvario miren Jesús estaba reprendiendo a esa generación él había hecho esas cosas él dijo escudriñad las escrituras ellas son las que dan testimonio de mí no soy yo el que lo está haciendo es Dios la palabra de mí manifestándose ella misma él dijo si yo hago las obras de Dios entonces no me crean pero si hago las obras aunque ustedes no me crean como un hombre como puede él ser un hombre y ser Dios ellos no lo podían entender dijo si eso es muy misterioso para ustedes entonces solo crean las obras que yo hago si ustedes no lo pueden entender solo crean las obras vean si ellas son escriturales y él nunca hizo una sola cosa sino lo que era escritural y él nunca hizo una sola cosa hasta que Dios le mostró a él en una visión que hiciera o él dijo algo mal en Juan 5 19 él dijo que no hacía nada hasta que el padre se lo mostraba ven pero lo que el padre le mostró a él estaba perfectamente en la escritura en línea con la escritura y él dijo ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? no hace mucho tiempo un rabín John Ryan fue sanado había estado totalmente ciego él no él había sido un mendigo vendiendo lápices en Fort Wayne como por unos 20 años totalmente ciego y ellos lo trajeron a la reunión él era católico y él subió a la plataforma él dijo pasó y allí estaba una mujer que había pasado por la plataforma el señor había sanado a esa mujer con un bocio grande en su cuello antes que ella se bajara de allí ella se regresó gritando mostrando su cuello ella ya no lo tenía John Ryan era el que seguía él estaba escuchando eso y yo lo miré yo dije señor usted es católico por religión y él dijo eso es correcto y yo dije ¿cuánto tiempo ha estado ciego? él dijo veintitantos años señor dijo yo solía conducir la famosa Garland de Barnum y Valley yo era un payaso yo dije ya veo y empezamos a hablar allí unos cuantos minutos yo lo observé yo vi que el anciano era honesto yo lo vi con vista viendo yo dije así dice el señor usted reciba su vista miren observen miren no brinquen muy rápido cuando él les diga a ustedes algo esos son ustedes haciendo eso luego esperen y vean lo que él responde ven y el anciano ellos lo llevaron todos ellos empezaron a llorar ellos lo bajaron de la plataforma y en unos cuantos minutos más él estaba parado de nuevo en la fila él dijo yo le pregunté primero yo dije ¿cree usted que yo soy su siervo? él dijo sí señor yo dije ¿soy yo un desconocido para usted? él dijo ustedes saben como yo lo hago por lo general yo estoy contactando su espíritu en ese momento él dijo sí eso es correcto yo dije si el señor me puede revelar algo a mí eso lo que usted ha hecho o debería haber hecho o lo que usted quiere y lo demás entonces él siguió y le dijo a él todas esas cosas diferentes y luego después de eso vino una visión yo lo vi y él estaba sanado y le dije que él estaba sanado él entró a la fila lo guiaron para regresar otra vez y así que ellos lo sacaron allá de la fila él no él ya había cedido su tarjeta de oración así que entonces yo pregunté ¿es lo que pasa? él dijo señor usted me dijo que yo estaba sanado yo dije usted me dijo que me creía él dijo yo si le creo a usted yo dije ¿por qué me está usted cuestionando entonces? no fui yo el que le dijo a usted que estaba sanado fue así dice el señor no dije yo lo digo así él fue el que estaba hablando es el mismo que lo puede poner a usted bajo inspiración y le puede decir lo que ha sido y luego lo pone a usted bajo inspiración para decirle a usted lo que será usted sabe si él ha sido estaba correcto o no seguramente que usted pudiera creer él será él dijo yo no entiendo pobre anciano había sido criado en la iglesia católica él no entendía nada tocante a lo sobrenatural y yo le dije allí estaba una jovencita en esa ocasión ustedes han oído la historia que saltó del piano estaba tocando el gran médico ahora está aquí saltó y empezó a gritar su cabello le cayó sobre su cuerpo de esta manera y empezó a gritar y el piano continuó tocando la tierna voz del salvador nos habla conmovida y luego parada allí ella estaba glorificando a Dios y yo dije la cosa que usted debía hacer es seguir alabando a Dios por su sanidad dijo muy bien señor gracias estoy contento de saber eso mira los católicos son enseñados a creer que lo que el sacerdote de ellos les dice es la verdad así que él estaba yo estaba actuando exactamente como un sacerdote para él así que la siguiente noche él estaba en la reunión él estaba sentado muy atrás en el segundo balcón y él de vez en cuando decía todos manténganse callados alabado sea a Dios por sanarme bueno él estaba siguiendo órdenes así que algunos de los sugieres iban a subir para decirle que se mantuviera callado yo dije no hagan eso dejen el paz y así que por toda la calle a todas partes que él iba él se detenía de vez en cuando alabado sea a Dios por sanarme así que él estaba vendiendo el periódico en la esquina como unas dos o tres semanas después de la iglesia mejor dicho después que la reunión había terminado él todavía estaba parado allá él gritaba extra extra alabado sea a Dios por sanarme extra extra alabado sea a Dios por sanarme y la gente se reía de él todos él era sencillamente un asmerraír así que ahí estaba otro vendedorcito de periódico que llegó y lo llevaron a la peluquería para afeitarlo él quiso ir allá y el muchachito lo vio al cruzar la calle él se sentó en la silla y el barbero era uno de esos sabelotodo como ustedes saben y así que él enjabonó su cara y afiló su navaja y empezó a rasurar la mitad de su cara él dijo oiga papá Ryan él dijo sí señor ¿qué quieres hijo? dijo yo oí que fuiste allá a oír a ese predicador santo rodador cuando estuvo aquí dijo sí yo fui allá él dijo oí que tú sanaste él dijo sí alabado sea Dios por sanarme y sus ojos se abrieron en la silla del barbero salió de esa silla fue por la calle con una toalla alrededor de su cuello y el barbero detrás de él fue tal despliegue que ustedes nunca han visto y ese hombre está predicando el evangelio este día amén ¿por qué? porque él tomó a Dios a su palabra sí señor me llamaron para que fuera a Benton Harbor Michigan hay un rabí esa escuela la escuela judía de allá fui llamado para que fuera allá para una entrevista con ese rabí un hombre joven barba roca y cabello oscuro y él yo estaba esperando en el vestíbulo con el señor Ryan él vino dijo ¿cuál es su nombre? yo dije mi nombre es Branham y él dijo señor Branham me gustaría hacer una pregunta yo dije sí señor él dijo ¿por cuáles medios usted abrió los ojos de Jan? él dijo yo sé que Jan había estado ciego yo le he dado limosna en muchas ocasiones dijo ¿por cuáles medios usted abrió sus ojos? yo dije en el nombre de nuestro señor y salvador Jesucristo volvió su cabeza y miró alrededor un poquito él dijo él no es señor y salvador y yo dije bueno quizás no para usted pero él no es para mí y él dijo yo dije él es el mesías y él dijo no es el mesías dijo ¿cómo pudiera un ladrón ser el mesías? yo dije ¿un ladrón? ¿qué quiere usted decir Rabí? él dijo bueno él era un ladrón yo dije dijo su propia escritura dicen que él era un ladrón yo dije oh usted leyó algo que no está correcto no está en la Biblia sí él dijo yo lo probaré él pasó por los sembrados en el día de reposo y se robó el grano yo dije no él arrancó las espigas ¿ve? y él dijo él dijo bueno él tomó algo que no le pertenecía a él ¿no sería eso un ladrón si uno tomara algo que no le pertenece? yo dije Rabí ¿me quiere decir usted que no sabe sus propias leyes levíticas? él nunca quebrantó ninguna ley de las leyes de Dios la ley dice que usted puede pasar por un campo y comer pero no poner nada en una bolsa y llevárselo su propia ley eso lo conquistó a él él dijo dígame ¿qué le hizo usted a John Ryan? yo dije yo nunca le hice nada a Jesucristo el hijo de Dios le abrió sus ojos él no es hijo de Dios yo dije ¿por qué no lo es? él dijo usted es gentil y no pueden cortar a Dios en tres pedazos y dáselo a un judío yo dije bueno nosotros no lo estamos cortando a él en tres pedazos él dijo ustedes ciertamente están tratando de hacer eso y yo dije Rabí ¿cree usted a sus profetas? él dijo sí yo dije Isaías 9.6 ¿qué dice? porque un hijo no se es nacido yo dije ¿de quién está hablando él? él dijo del Mesías yo dije entonces ¿qué será el Mesías? dijo el Mesías será Dios yo dije dígame donde Jesús falló en probar que él no era eso eso lo conmovió me fijé en él mientras estaba parado allí unos cuantos minutos yo dije hay una cosa segura usted sabe que John estaba ciego usted sabe que él ahora ve y yo digo que no hay nada que yo podía hacer sino que fue Jesucristo el Hijo de Dios el propio Mesías que usted rechazó igual que sus padres lo hicieron y usted también lo ha hecho Rabí en unos cuantos minutos él dijo si yo predicara esa clase de cosa yo la escuela estaba allí en una colina mirando hacia el lago dijo yo estuviera allá mendigando allá en la calle yo dije Rabí yo preferiría estar predicando la verdad y estar allá acostado sobre mi estómago bebiendo agua del arroyo y comiendo galletas heladas que comer pollo frito tres veces al día y que mi nombre esté en letras doradas en este edificio aquí y saber que yo estaba en error eso es correcto sí señor mientras él se empezó a retirar grandes lágrimas le caían de su barba él empezó a caminar y dijo lo veré a usted en otra ocasión yo dije espera un momento Rabí él dijo lo veré después él ya no quiso hablar conmigo eso es él se quedó con la palabra no importó lo que él hizo él todavía estaba de acuerdo con la palabra pues él era la palabra entonces esa gente no le creyó a él y le dijeron que él era Belzebú el diablo toda clase de palabras perversas bueno si él entrara a la iglesia hoy en día el incrédulo diría la misma cosa así que ustedes ven de donde proviene eso y esos hombres que dijeron eso eran hombres santos actuaban santamente ellos vivían limpios y eran sinceros no es sinceridad hay camino que al hombre le parece derecho ¿ven? pero su fin es camino de muerte así que Jesús estaba allí reprendiéndolos por llamarlo a él Belzebú él discernió sus pensamientos ellos no lo dijeron en voz alta él discernió sus pensamientos y él dijo él les dijo al respecto y entonces ellos se acercaron a él después de todo lo que él había hecho y después de mostrarle la señal correcta del Mesías y después que la suya le siguieron exactamente lo que se dijo que él haría entonces ellos se acercaron a él y dijeron maestro deseamos ver de ti señal oh que cosa miren reciban esto en amor cristiano reciban esto de un corazón lleno de amor para ustedes pero solo un es disciplina como pudiéramos querer tener una fila de oración ir a alguna otra reunión cuando estuvimos aquí mismo y vimos la Biblia manifestada y la presencia de Jesucristo aquí mismo entre nosotros la actitud de él hacia uno es la misma hacia todos ven pero deseamos ver de ti señal esa señal fue hecha una sola vez y toda la ciudad de Sicar creyó en Jesucristo pero ellos nunca la vieron que se hizo ellos creyeron el testimonio de la mujer y ella era una prostituta una sola vez y ahora miles de veces ha sido hecha alrededor del mundo miren eso pero como ustedes saben cuando Juan vino a preparar a una iglesia para Jesús no había ni una millonésima de la gente que lo vio a él y cuando Jesucristo estuvo en la tierra no había ni cien milésimas de la gente que lo vio a él huyó de él pero él vino a aquellos que fueron ordenados a vida y ellos lo recibieron y de los que él ordenó él únicamente obtuvo 120 ven solo hay un cierto número de gente que lo va a recibir y cuando lo reciban eso lo concluye el resto de ellos ustedes pudieran derramar agua sobre ellos y toda clase de todo y nunca llevará nunca llevará la verdad hacia adelante nunca la creerá ven solo seguirá adelante porque no hay nada en ella con qué creer como mi madre anciana su reña solía decir tú no puedes obtener sangre de un nabo porque no hay sangre en él miren deseamos ver de ti señal Jesús los reprendió miren nosotros sabemos que Dios en todas las edades ha tenido señales con dones nunca ha habido una edad en la que Dios no haya tenido alguna clase de señal manifestándose el mismo en alguna parte historias que cualquiera de ellos les pueda contar de eso que en todas las edades Dios siempre ha tenido sus señales él ha dado señales en todas las edades y luego Jesús se refirió a ellas y él dijo la generación mala o mejor dicho débil y adultera demanda señal miren permítanme dar énfasis a eso yo yo no quiero que se me haga muy tarde de ahora tengo como unos cuatro o cinco diferentes comentarios aquí para hacer y los haré tan rápido como sea posible para que podamos empezar la fila pero yo quiero que estén seguros que ustedes lo capten miren la generación débil y adultera demanda señales nosotros sabemos que a la iglesia de corintios Pablo continuamente le tenía que decir uno tenía un salmo y otro tenía lenguas y otro tenía esto y otro tenía eso bueno Pablo quería hablar en lenguas pero él no se lo dijo a los efecios él les podía enseñar predestinación y grandes cosas pero a estos bebés él les tenía que dar todavía comida de bebé ven él no se podía elevar y decirles cosas elevadas y el mundo está lleno de corintianismo hoy en día seguro Dios es un buen Dios él hará eso para mostrarles a ustedes pero él es un buen Dios como Tomás dijo señor antes que crea que eres tú yo tengo que poner mi mano en las cicatrices de tus clavos y meterla en tu costado él es un buen Dios dijo ven aquí Tomás dijo ahora tú ven y cre cuanto más grande es la recompensa de aquellos que nunca han visto y todavía creen ven ven créanlo porque la palabra si lo dice cuanto más grande es la recompensa que recibirá la ciudad de Sicar que la de Jerusalén en el día del juicio ven porque ellos lo creyeron y nunca lo oyeron solo lo oyeron y lo creyeron porque ellos lo estaban esperando miren él dijo pero ellos serán una generación débil y adulta miren como yo dije anoche y todos nosotros sabemos que toda profecía tiene un doble significado doble se repite ella misma han leído ustedes alguna vez allí en Mateo 3 donde dice de Egipto llamé a mi hijo para que se cumpliese cuando Jesús fue a Egipto sigan su referencia en eso y vean si no quiere decir Jacob pero Jacob si era su hijo y también Jesús era su hijo ven tiene un cada vez se repite ella misma como la historia la palabra de Dios es eterna sencillamente sigue adelante miren fíjense bien él estaba hablando de una generación débil y adúltera permítanme decir esto con sinceridad él estaba hablando de esta generación pues si alguna vez ha habido una generación que fuera débil sucia que está llena de adulterio como esta nación esta gente miren nuestra nación está la cabeza del mundo en divorcios la homosexualidad es peor que lo que es en París Francia yo leí un artículo el otro día de que creen que 40% de los empleados del gobierno son homosexuales yo iba en un vuelo sobre Los Ángeles recientemente y estaba publicado en el periódico que en el estado de California solo que los homosexuales el año anterior aumentaron 20% mi oficina mi oficina está llena de cartas de madres llorando sus muchachos llevando a otros muchachos y yendo a cuartos y viviendo con ellos ellos mismos absolutamente se han abusado tanto y los demás a tal grado que han pervertido el curso natural entre el hombre y la mujer la generación mal débil y adúltera demanda señal esta generación buscando y ellos la recibirán ¿qué? la señal de Jonás ¿qué? ellos recibirán la señal de la resurrección porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y noches pero él resucitará otra vez y la generación débil y adúltera recibirá la señal de la resurrección ¿lo captan? siempre sentí lástima por Jonás mucha gente dice que Jonás estaba descarriado yo no creo que lo estaba yo creo que si él era profeta la palabra de Dios estaba con él en toda Dios ordena los pasos del justo ¿no creen ustedes eso? miren sabemos que debía ir a Nínive esa gran ciudad llena de pecado y adulterio y eso subió delante de Dios y había un montón de gentiles allá pero fíjense bien la ciudad era cerca del tamaño de San Luis varias veces más grande que esta ciudad aquí y ellos eran perversos y debía ir allá pero él obtuvo su boleto para Tarsis yo creo que esa era la voluntad de Dios fíjense bien él se embarcó y surgió una tormenta y ellos ataron sus manos y lo arrojaron al mar no hace mucho tiempo en Louisville Kentucky tenían un esqueleto de una ballena puesto sobre un sobre un oh hace como unos 15 20 años me imagino puesto sobre un un camión grande de plataforma y ese hombre parado allí dijo miren yo les quiero decir a ustedes esto ustedes han oído esa historia mítica tocante a Jonás siendo tragado por la ballena él dijo yo les quiero mostrar a ustedes cómo es que eso es imposible dijo un hombre no pudiera pasar por la garganta de esta ballena oh él era todo científico como ustedes saben él dijo ven ustedes una pelota de béisbol con dificultad pasaría por su garganta y esta ballena pesaba no recuerdo cuántas toneladas yo me contuve lo más que pude así que dije señor ¿puedo decir algo? dijo ¿qué es jovencito? yo dije usted falla en entender la palabra de Dios yo nunca dijo que era una ballena era un pez especial Dios preparó un pez para él este se pudiera haber tragado una casa si lo hubiera querido eso le cortó sus plumas ven este fue un pez especial Dios preparó un pez para él él tenía una garganta grande y se tragó a este predicador y él tenía sus manos atadas y sus pies atados y como ustedes saben cuando ustedes se alimentan a su carpa dorada ¿saben ustedes lo que pasa? bueno ella se va directo a después de andar merodeando por las aguas para encontrar su comida luego cuando se llena la barriga ella se va al fondo del pequeño recipiente de la carpa dorada y descansa sus aletitas en el fondo y descansa eso es lo que ella hace todos los peces hacen eso y este gran pez especial ha de haber hecho la misma cosa pudo haber sido yo no sé cuántas brasas de profundidad estaba allí pero él merodeó por allí hasta que él se tragó a Jonás y luego él se ha deberido al mero fondo y descansó sus aletas en el fondo acosado allí allí estaba Jonás en el vientre de la ballena revolcándose en el vómito ustedes saben ustedes sienten hablan tocante a síntomas él tenía un caso de ellos algunos que se ha orado por ellos dicen sabes que yo yo mi mano no se ha mejorado que tiene eso que ver con ello pensé que usted creía ven dicen yo yo todavía tengo un dolor de cabeza que tiene eso que ver con ello como yo dije la otra noche si ustedes tienen los 25 centavos para comprar ese pan el pan de seguro vendrá ven ustedes tienen el precio de la compra y allí estaba Jonás si hubo algún hombre que tenía derecho de tener síntomas era él miren si él miraba en esta dirección era vientre de ballena miraba en esa dirección era vientre de ballena en esta dirección era vientre de ballena para donde quiera que él miraba era vientre de ballena y sus manos estaban atadas y sus pies estaban atados y él estaba en el fondo del mar en el vientre de una ballena en un día tormentoso hablando de síntomas nadie aquí está en una condición tan mal así yo estoy seguro y ahí estaba él acostado pero ¿saben ustedes lo que él dijo? él dijo son vanidades ilusorias yo no creeré nada de ello pero una vez más miraré a tu santo templo él sabía que cuando Salomón dedicó ese templo él hizo una oración y dijo Dios si tu pueblo está en dificultad en cualquier parte mirara hacia este santo templo entonces soy del cielo y él lo creyó y Dios yo no sé lo que él hizo puso un tanque de oxígeno o algo así allá abajo y lo mantuvo vivo por tres días y noches porque él miró hacia ese templo que Salomón dedicó y que después se descarrió pero él estaba bajo inspiración cuando estaba orando y Dios honró esa oración y lo mantuvo vivo por tres días y noches si Dios honró su oración con esa clase de síntomas que haría él por nosotros hoy en día cuando la gente está siendo sanada todo alrededor de nosotros en todas partes y nosotros no tenemos que mirar hacia el templo hecho con manos de hombre sino a un templo de Dios donde Jesús se sienta a la diestra de Dios con su propia sangre aleluya un templo que no se puede desvanecer que debemos hacer nosotros entonces a mí aferrarnos a ello y seguir caminando como ustedes saben esa gente allá en Mínive eran paganos ellos adoraban toda clase de dioses paganos y el Dios del mar era una ballena por supuesto como los indios aquí que solían adorar al oso pardo él era el jefe de los bosques o picas así que entonces cuando ellos cuando ellos el Dios principal del mar era la ballena y la ocupación de ellos era ser pescadores y allí todos en esa mañana cálida el sol brillando todos estaban allá afuera echando sus redes había miles de un extremo otro en la ribera echando sus redes ahí vino el Dios del mar todos se levantaron para adorar él sacó su lengua un profeta salió caminando de su boca Dios sabe cómo hacer las cosas de seguro que ellos lo escucharían así que entonces cuando ellos cuando ellos el Dios principal del mar era la ballena y la ocupación de ellos era ser pescadores y allí todos en esa mañana cálida el sol brillando todos estaban allá afuera echando sus redes había miles de un extremo otro en la ribera echando sus redes ahí vino el Dios del mar todos se levantaron para adorar él sacó su lengua un profeta salió caminando de su boca Dios sabe cómo hacer las cosas de seguro que ellos lo escucharían el Dios de ellos escupió al profeta en la ribera ven nada era para mal Dios hace que todo ve para bien y él predicó y Dios honró sus oraciones seguro con razón él habló tocante a la generación de Salomón o la generación de Jonás una señal de la resurrección entonces rápidamente ahora para terminar él mencionó la reina del sur en los días de Salomón mire cualquiera sabe que cuando Dios envía un don a la tierra y es rechazado es un caos para esa generación ¿cuántos saben eso? seguro que lo saben y si ellos reciben ese don es una edad dorada para ellos oh como recibieron ellos a Salomón y a su don todos estaban en un solo corazón y unánimes bueno se esparció por todo el mundo que eran tiempo todos decían deberían ir a leer allá en Israel ellos tienen un nombre allá ellos lo hicieron su rey oh el espíritu de Dios de ellos está en el hombre bueno él tiene un don de discernimiento ustedes nunca han visto nada así es perfecto que plática que plática sería hoy en día si esta nación descarriada regresara a Dios y aceptara su don del espíritu santo que él ha sido enviado a ella Rusia dejaría de hacer misiles atómicos armas nucleares es la mejor fortificación que nosotros pudiéramos tener es un buen avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el espíritu santo de la biblia de nuevo en esta nación eso cerraría toda casa de prostitución eso haría a un contrabandista de licores estar tan seco a tal grado que se tendría que forzar por 15 minutos para tener la humedad suficiente como para escupir haría haría absolutamente haría algo por nosotros si solo lo dejáramos hacer eso es correcto cerraría toda cantina y estaría cerrada toda fiesta de rock and roll y las reuniones de oración se estarían llevando a cabo en todas partes en lugar de todo este alboroto y tonterías que ellos están haciendo hoy en día si señor así sería pero ven ustedes ellos no reciben su don a nosotros se nos envió un gran don Dios dio a su hijo ellos lo rechazaron que le sucedió a Israel ella ha estado en caos desde entonces Dios envió el espíritu santo a los gentiles en los últimos días y ellos lo están rechazando que es caos juicio salid de Sodoma ni siquiera miren hacia atrás no se moldeen tras algunas de estas cosas modernas aquí miran hacia el Calvario sigan mirando en esa dirección no me importa cuán grande sea la iglesia si es una misión en la esquina si es un pequeño tabernáculo pobre lo que sea y el resto de ellos vaya a esos grandes lugares no le pongan atención a eso miren hacia el Calvario si señor quédense con su hombre de Dios que les enseña a ustedes la palabra quédense con él quédense con Cristo y sigan adelante fíjense bien entonces como ustedes saben de la única manera que ellos tenían para enviar un mensaje en aquel entonces era de labio a oído ahora ellos tienen teléfonos televisión y todo lo demás pero cuando las caravanas pasaban por allí yendo a otras partes del mundo todos observaban y veían ese gran poder que Salomón tenía y como ustedes saben finalmente llegó muy al sur era la reina de Zabá quien estaba allí y si ustedes quieren medir cuan lejos estaba eran los fines del mundo conocido de ese entonces Jesús dijo de los fines del mundo eso es cosmos el orden orden del mundo ven no de la tierna sino del mundo y así que entonces eso eran los fines de él y esta reinita era una pagana y cada vez que alguien pasaba por su reino decía oh debería usted ver a Israel bueno ellos tienen un dios allá y ese dios el mismo está representado en uno de sus hombres y todos ellos están unánimes oh hermanos si nosotros pentecostales solo pudiéramos estar unánimes de esa manera ven oh nadie hablaba en contra de Salomón oh deberían oír a nuestro pastor oh déjenme decirles es la cosa más maravillosa ustedes deberían ir a la reunión alguna vez oh dios nos ha dado un gran don todos están en un solo corazón y unánimes si los pentecostales no hablando del resto del mundo si ellos solo si todos ellos solo se reunieran y que siguieran adelante y tuvieran sus organizaciones pero si fuéramos uno nosotros tenemos algo que es real no allá en la percha del sopilote ellos no lo tienen y el nido de cuervos acá ellos no lo tienen pero esos son mis hermanos vengan razonen juntos tomen sus pequeñas diferencias y resuélvanlas y lleguen a un entendimiento mutuo y sigan adelante como estos hombres lo hicieron para esta reunión ven si se puede hacer aquí se puede hacer toda la cosa en todas las partes es Satanás tratando de pelear esa cosa eso es todo luego nos reunimos y verdaderamente pudiéramos conseguir algo para la causa de Dios miren así que como ustedes saben la fe es porque el oír esa reinita había algo que ella estaba ordenada para vida por supuesto todos los que antes conoció el llamó ninguno puede venir todo lo que el padre me ha dado vendrá así que ha de haber sido que ella había sido ordenada vida y la primera vez que esa palabra destelló en ella algo la impresionó me gustaría ir allá me gustaría ver eso muy bien a la siguiente caravana que llegó que pasó por allí la puedo ver salir y le dijeron su alteza reina si de que dirección vienen venimos del norte pasaron ustedes por palestina si los puedo ver a ustedes a solas en el castillo oigan es verdad tocante a israel allá que un dios sobrenatural el dios de ellos el solo dios de ellos se está representando el mismo en uno de sus hombres es la verdad déjeme decirle a usted lo oí al respecto cuando pasé con mis camellos yo yo me quedé por unos cuantos días yo observé y es la verdad oh gracias señor gracias se puede ir ellos salieron su corazón empezó a arder hay algo al respecto cuando ustedes oyen tocante a dios un hombre está siempre él sabe que vino de alguna parte de allá de la oscuridad y él sabe que también tiene que regresar de esa manera él sabe que vino al mundo de alguna manera misteriosa él se va de la misma manera él siempre está tratando de mirar más allá de la cortina fíjense bien entonces oh que cosa un día ella decidió que lo iba a ir a ver por sí misma esa es la manera de hacerlo no se queden en casa criticando vayan y dense cuenta así que ella ella se prepara miren recuerden ustedes que esa muchachita tenía algunas dificultades miren yo ahora se estaba arrepentiendo ustedes hermanas ahora les voy a contar tocante a una real mujer ven fíjense bien esta mujercita tenía algunas dificultades miren en primer lugar siendo una pagana ella tenía que ir a ver al santo padre de su iglesia ven para ver si obtenía permiso ella era una reina recuerden así que yo la puedo ver ir ante el santo sacerdote y ella dijo oh reverentísimo santo padre yo he oído que allá en Israel ellos están llevando a cabo un avivamiento allá y las señales y prodigios están sucediendo y un dios sobrenatural que tiene un hombre ungido con su espíritu y él habla como Dios yo puedo ver al santo padre decir ahora mira hija mía tú eres una reina tú tienes prestigio tú perteneces a esta gran iglesia tú nunca te querrás ir tú no quieres ninguna esos son santos rodadores oh bueno ustedes saben tú no quieres entrar en esa clase de grupo no hay nada que valga la pena en ello ellos tienen uno oye de esa cosa todo el tiempo nosotros siempre hemos oído tocante a que abrió el mar rojo y cosas así no hay nada que valga la pena en ello si algo va a suceder sucederá aquí en nuestra denominación será aquí mismo donde lo tendremos aquí está donde será ves tú ese gran santo de Agona si yo lo he visto yo lo he estado mirando mi abuela lo miró a él mi tatarabuela lo miró a él mi tataratataratatarabuela lo miró a él él nunca se movió ellos me dicen que este Dios se hace el mismo real en el hombre saben ustedes lo que saben ustedes lo que es adoración en un ídolo el adorador se aposta el mismo ante el ídolo y con un Dios imaginario con una mente imaginaria él se imagina que Dios le contesta a él que viceversa que viceversa es el cristianismo él toma a un hombre vivo y se derrama el mismo dentro del hombre y lo hace a él el ídolo amén aleluya eso es lo que él hizo en el día de Pentecostés ustedes piensan que estoy loco porque estoy gritando aleluya que significa alabado a nuestro Dios así que pero fíjense bien yo no estoy excitado miren yo sé exactamente en dónde estoy ven solo me siento bien fíjense bien entonces cuando nos damos cuenta y este él dijo ahora mira hija si tú empiezas a plontear con tal fanatismo como ese yo tendré que devolverte tus papeles de la iglesia yo me la puedo imaginar se paró allí un momentito y dijo bueno como ustedes saben si Dios les ha hablado a su corazón no hay nada que los va a detener porque la fe es preloir ustedes se echan mano de la fe y no hay nada que los va a detener eso es todo y ustedes lo van a lograr de todas maneras así que la fe es preloir y ella oyó al respecto y su corazón estaba ardiendo dentro de ella por verlo ella quería ver si era real o no yo me puedo imaginar ella diciendo vale más que me devuelva mis papeles tú eres una reina tú perderás tu dignidad tú vives en un vecindario mejor que en el que vive esa clase de gente tú manejas un automóvil mejor como ustedes saben y toda clase de cosas como ustedes saben y así que miren ella tenía mucho que la confrontaba así que ella se va a casa y piensa mira yo no sé yo he leído algunos de los pergaminos que esos hombres me dieron y me parece que si ese es Dios si ese es el Dios entonces si en ese hombre él mismo se está representando de la manera que él escribe sus palabras aquí bueno entonces seguramente que ese debe ser Dios y miren déjenme decirles lo que hizo ella ella fue y cogió un montón de joyas un montón de oro y un montón de incienso y regalos costosos y ella dijo esto yo me los voy a llevar conmigo y si es la verdad yo lo voy a apoyar si no es la verdad yo puedo traer mi dinero de regreso ella pudiera enseñar a muchos de los otros gente pentecostal algo de sabiduría ustedes permiten que su propia iglesia se desmorone y apoyen algo en la radio que se ríen de ustedes hacen burla de ustedes de la mismísima cosa que ustedes creen y sin embargo ustedes no hay necesidad de tener cuidado en decir eso ustedes saben que esa es la verdad apoyen a su propia iglesia algunas de estas cosas aquí les hacen burla a ustedes y los llaman a ustedes un santo rodador niegan la mera fe y cosas así y todavía ustedes aprueban eso yo no tendría esa cosa en mi casa eso es correcto yo soy pentecostal y creo en el Espíritu Santo desde arriba de mi cabeza hasta la planta de mis pies y todo por medio de mí mi corazón a mi cuerpo yo creo en Dios yo creo en la palabra yo creo que es la verdad y yo no quiero apoyar eso así que ella nos pudiera enseñar algo miren ella cargó su camello miren ella nunca pensó recuerden con todo ese tesoro atravesando ese desierto y escuchen no era un viaje corto saben ustedes cuánto le tomaba viajando en camello 90 días miren ella no tenía un cadilac con aire acondicionado para ella tenía que cruzar el Sahara así que a ella le tomó 90 días viajando en camello con razón ella condenará a esta generación algunos no cruzan la calle para venir no manejan el alrededor de la esquina y nunca dirá con aire acondicionado para venir eso es correcto no ellos no lo harán pero ella emprendió un viaje de 90 días y aparte de eso los hijos de Ismael estaban en el desierto en ese día ladrones con todo ese tesoro pero de alguna manera u otra cuando ustedes están determinados a ver a Jesús no hay nada que se vaya a parar en su camino ustedes van de todas maneras ustedes no se fijan en el peligro dicen tu esposo se irá de la casa tu esposa ya no te recibirá tu papá tu mamá te echarán fuera ellos te echarán fuera de la iglesia ustedes no se fijan en esas cosas ustedes están tratando de llegar a él ustedes solo están tratando de llegar allá tan rápido como pueden porque hay algo ardiendo en su corazón miren ella empezó a cruzar el desierto y cuando ella lo hizo quizás tenía que viajar de noche ella tenía sus cuantas sirvientitas con ella y sus eunucos bueno cuán fácil presa eso hubiera sido para los hijos de Ismael solo matar a ese grupo pequeño de eunucos y quitarle todos ese tesoro y cosas así esos camellos cargados con ese oro eso hubiera sido fácil pero ven ustedes Dios siempre abre un camino para ustedes si quieren llegar a él yo no sé cómo lo hace él pero él lo hará cuando no hay camino entonces él es el camino él abre camino para eso miren ella cruzó el desierto ella llegó miren ella no vino como mucha gente viene como ustedes se fijan en ellos yo me fijo en ellos aquí mismo en la reunión uno se pone de pie toma un texto y dice como unas dos o tres palabras que la gente dice bueno yo no sé tocante a eso sencillamente no puedo entender eso ¿saben qué? ellos se levantan y se salen ellos no lo escucharán a uno entonces empieza otra cosa parece ser que no quieren poner poner atención a ello y si uno se prolonga un poco de tiempo quizás digamos que uno se quede media hora más de tiempo o algo así oh qué cosa ellos sencillamente no lo pueden soportar como cuando Pablo predicó el mismo evangelio toda la noche y un muchacho se cayó de la ventana y se mató ellos pensaron que me iban a tener que traer a uno muerto a nosotros anoche un bebito pero el Señor tomó control de ello pero fíjense bien fíjense bien lo que sucedió entonces ella llegó y llevó lo suficiente ella descargó sus camillos y lo demás en el patio del palacio y ella vino para quedarse y para estudiar los pergaminos hasta que ella estuviera completamente convencida oh qué mujer tan fina yo aprecio a esa damita ella se iba a quedar hasta que estuviera convencida ella me ha estado leyendo todos los pergaminos de Isaías el profeta y todos los diferentes y los diferentes que los habían escrito y todos los libros de Moisés y cómo ellos cruzaron el mar rojo ella quería ver lo que era ese Dios así que ella llegó ella tomó a sus sirvientas y los demás y levantó su tienda y a la mañana siguiente ella entró a la iglesia y yo me imagino que había una gran multitud de allí esa mañana y ellos estaban tocando toda la música de Dios y las trompetas sonando y los demás y qué cosa todos ellos lo primero que pasó todos se quedaron callados y después de un rato el pastor Salomón salió salió a la plataforma un hombre de apariencia ordinaria yo no sé sobre lo que él habló esa mañana pero lo que haya sido conmovió a la reinita ella se empezó a fijar en la sabiduría ella pudiera haber esperado hasta que recibió una tarjeta de oración así que de todas maneras ella ella esperó después de un rato llegó su momento para subir ante él y la biblia dice que cuando ella vino ante Salomón no había nada oculto de Salomón él le dijo a ella todos sus secretos aleluya ese fundón de discernimiento y he aquí uno más grande que Salomón está aquí sí él le dijo a ella la biblia dice que no había nada oculto de Salomón él solo se paró allí y le habló a ella y quizás fue la única y le reveló todo y le dijo a ella tocante a lo que ella había hecho y todo lo demás lo reveló no ven ustedes es el mismo Dios él es el mismo ayer y hoy por los siglos y allí estaba parada corporalmente toda la plenitud de la Deidad y lo llamaron el diablo con razón él los estaba reprendiendo miren esa reinita miren estoy terminando la primera vez que ella había visto algo real ella se volvió hacia la audiencia primero ella se volvió hacia los hombres que estaban con él y ella dijo bienaventurados son ustedes que están con este don todo el tiempo bienaventurados son ustedes que pueden ver esto diariamente sus ojos son bienaventurados piensen de una pagana sus ojos son bienaventurados ustedes que se pueden parar y ver esto ustedes pentecostales bienaventurados son sus ojos que lo pueden ver todo el tiempo ella aún se quería llevar un poco de tierra de regreso a su país dice que ella había visto algo real por primera vez ella había visto tanto ídolo y teología y tanto fingimiento pero sin un verdadero movimiento de Dios y cuando ella verdaderamente vio a Dios moviéndose ella lo captó y la reina del sur y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines del mundo para oír la sabiduría de Salomón y he aquí uno más grande que Salomón está aquí la reinita apenas lo había visto por primera vez para terminar yo pudiera hacer este comentario pudiera ser que ya se los haya contado antes yo cazo ese es mi pasatiempo el tirar al blanco cazar pescar mi madre anciana que acaba de partir era mitad india así que mi conversión nunca quitó eso de mí yo todavía amo el aire libre yo veo a Dios yo solía cazar en los bosques del norte había un hombre allí llamado Bert Hall uno de los más finos cazadores con quien alguna vez he cazado uno no se tenía que preocupar respecto a perderlo él sabía cómo regresar a casa y él era un buen cazador pero él era el hombre más malo que jamás había visto yo nunca había visto a un hombre él tenía ojos como una lagartija y yo yo nunca había visto un hombre más malo en mi vida oh él verdaderamente era cruel y solía matar a balazos cervatillos solo ustedes saben lo que son los cervatillos son los bebitos de los venados él los solía matar solo para hacerme sentir mal a mí siempre me molestaba matar a balazos a los pequeñitos y él y él los mataba a balazos solo para miren si la ley dice que ustedes pueden matar a balazos a un cervatillo recuerden que eso está bien yo fui a un guardabosques por años y así que si la ley dice que ustedes pueden matar a balazos a un cervatillo eso está bien no es el tamaño el sexo ni lo que el animal sea si ellos les permiten a ustedes matarlo a balazos o no Abraham mató un becerro y se lo dio a Dios para que se lo comiera ven el asunto no es lo pequeño pero solo para ser malo eso es un asesinato para mí eso es correcto matar solo por diversión eso no está correcto ustedes nunca deberían matar sino lo que la ley les permite y matarlo decentemente todo lo que ustedes hagan háganlo bien eso es correcto porque ustedes son cartas escritas y leídas por todo hombre de la manera que ustedes mismos se comportan y las cosas que ustedes hacen como cristianos pero a ver hacía eso solo para ser malo él era un hombre cruel cada vez que iba allá y él veía un cervatillo él disparaba solo para ser malo quizá ni siquiera lo levantaba solo para ser malo un año yo llegué allá un poquito tarde salí tarde de mi trabajo y tuvimos una mala temporada la temporada de cacería ya había empezado hacía dos o tres semanas y fue en New Hampshire era justo allí en la cordillera presidencial y era una muy buena región para cazar venado de cola blanca yo pienso que ustedes aquí tienen la mula y él es lento y torpe en comparación a uno de ellos ustedes saben ver a uno con la blanca cuando él se asusta él sencillamente puede desaparecer así que uno verdaderamente necesita ser un buen cazador y un buen disparador no lo invaliden matenlo si ustedes lo van a hacer si no lo van a matar déjenlo en paz así que verdaderamente se requiere un buen cazador astuto para obtener su venado así que a mí me gusta hacer eso así que entonces cuando nosotros vamos a cazar nosotros fuimos a cazar él dijo Billy llegaste casi dos semanas tarde dijo solo tenemos como una semana yo dije que si pero ver de seguro podemos encontrar uno en alguna parte ha habido mucho balacero y negó esa noche como unas 6 u 8 pulgadas un buen terreno para seguir huellas y siempre llevábamos termos llenos de chocolate para que si nos perdíamos en los bosques y nos teníamos que quedar toda la noche bueno no nos molestaría a nosotros ven haríamos un fuego así que entonces Pedro dijo tengo algo para ti Billy yo dije ¿qué es? dijo yo te lo mostraré metió su mano para sacar algo y sacó un pequeño silbato y él lo sopló y sonó como un pequeño bebé de venado llamando a su mami como ustedes saben el pequeño cervatillo ustedes saben como ellos hacen ese pequeño sonido raro yo dije Bert tú no harías eso él dijo ah de esa manera son ustedes predicadores ustedes son cobardes dijo tú nunca serás un cazador dijo tú eres muy cobarde yo dije Bert hay tal cosa de ser cobarde y tal cosa de estar loco ven y yo dije tú estás tú estás loco para hacer una cosa como esa no hagas eso yo dije eso es verdad él dijo ah entra a la realidad predicador ven vamos y yo cogí mi rifle nosotros viajamos o casi hasta el mediodía no vimos ni una sola huella y había luz de luna también como ustedes saben y ellos se alimentan en la noche y se meten debajo de la maleza y todo lo demás ellos se esconden en el día y casi se mueren de hambre porque ellos han sido balaseados y así que nosotros ni siquiera vimos una sola huella era casi mediodía y así que Bert se sentó en un montón de nieve que el viento había acumulado al lado de algunos matorrales había un lugar despejado como el doble del tamaño de este edificio y así que Bert se sentó allí y él él metió su mano para sacar algo así yo pensé que él iba a coger su termo y beber un trago de chocolate caliente comeríamos nuestro sándwich y luego nos separaríamos él se iría en una dirección subiendo en Jefferson Notch o en alguna dirección y yo descendería por Washington por lo general de esa manera y nos encontraríamos a las nueve o diez en el campamento principal si conseguíamos un venado lo colgábamos al día siguiente tomábamos un caballo o algo así para ir a traerlo así que entonces yo pensé que él se estaba preparando para separarnos allí porque estábamos llegando muy alto no hay no hay mucho más arriba de la vegetación arbórea allí así que él se sentó él metió su mano para sacar algo así y sacó ese pequeño silbato y yo dije oh Bert no hagas eso vi esos ojos de la gatija que me miraron y solo se sonrió sarcásticamente él puso ese pequeño silbato en su boca y lo sopló y sonó exactamente como un pequeño cerbatillo ustedes saben cómo él llama a su mamá y cuando él hizo eso justo a lo largo de ese lugar despejado un venado hembra grande separó una madre venado ven separó yo podía ver esos grandes ojos cafés mirando alrededor esas grandes orejas paradas ¿qué era eso? ella era una madre el bebé había llamado él estaba en dificultades ella se levantó si era de día o no era de día peligro o no peligro ella era una madre ella había nacido siendo una madre había algo en ella igual que aún una niñita jugando con una muñeca ¿qué es eso? ella nació para ser una madre ven está dentro de ella es por nacimiento ella no era una hipócrita ella no estaba fingiendo algo ella era una madre y Bert me miró de esa manera y esos ojos de la gatija me miraron otra vez yo dije no Bert no Bert él se agachó así y lo sopló muy cuidadosamente esa madre venado salió a esa área despejada miren eso no es usual en lo absoluto a esa hora del día y un venado cola blanca ciertamente habiendo habido muchos disparos sucediendo ellos no harán eso yo nunca he visto algo como eso en mi vida ella salió allí allí en lo despejado yo lo vi a él nosotros nunca ponemos una bala en el cañón hasta que estamos listos para disparar así que yo lo vi tomar ese 06 y poner esa grande bala hongo de 180 gris allí él era un tirador certero yo lo vi a él apuntar así y esos ojos de la gatija mirando por medio de esa mira telescópica ese cruce de las líneas estaban exactamente sobre su corazón cuando el cuando el cerrojo bajó el venado hembra oyó el cerrojo y se volvió esas grandes orejas se apuntaron de esa manera y yo estaba parado detrás de un arbusto y ella miró allí bueno ella miró al cazador pero ella era una madre su bebé estaba en dificultades muerte o no muerte ella quería llegar a su bebé y ella yo vi ese rifle apuntar esos nervios calmados de ese hombre yo pensé oh Bert ¿cómo lo puedes hacer? un minuto desde ahorita tú estallarás ese corazón fiel de esa madre fuera de ella ven estaba muy cerca de ella él no estaba más allá de 30 yardas yo pensé oh qué cosa él él estallará fuera su corazón a esa distancia esa grande bala como esa y yo pensé ¿cómo puedes tú matar a esa madre? buscando a su bebé y jugar el papel de un hipócrita para sacarla así aquí en el despejado y allí ella está desplegando que ella es una madre verdadera morir o no morir su hijo está en dificultades yo no lo podía mirar volví mi cabeza de esta manera yo dije padre celestial no le permitas que lo haga no le permitas que lo haga señor oh ¿cómo lo puede hacer él? ¿cómo puede ser él tan cruel como para matar ese venado hembra de esa manera? ¿cómo puede hacer él eso? y esa pobre madre allí desplegando esa lealtad y amor por su bebé y luego él la va a matar de esa manera ¿por qué? no permitas que lo haga señor yo solo estaba orando dentro de mi corazón y yo estaba esperando oír ese rifle disparar en cualquier momento y yo pensé tan pronto como dispare todo terminará y yo estaba parado a dos o tres pies de él él estaba hincado al lado de un montón de nieve en un banco así y arriba de él había alguna maleza allí había un lugar despejado y yo estaba la última vez que yo lo vi él estaba sosteniendo ese rifle apuntándolo oh qué cosa quietud yo no oí el rifle disparar yo pensé ¿qué es lo que pasa? yo tenía mi espalda volteada de esta manera porque yo no lo podía observar me volví y miré y el cañón del rifle iba así temblando él miró alrededor las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas él tomó el rifle y lo arrojó en el banco de nieve me agarró de las piernas de mi pantalón de esta manera y dijo Billy yo ya he tenido bastante de ello guíame ese Jesús del que tú estás hablando allí en ese banco de nieve me hincé allí al lado y lo tomé de la mano él es un diácono en una iglesia ahora ¿qué fue eso? él vio algo real algo que no era fingido un verdadero amor de madre buscando a su bebé él vio algo que no era fingimiento ni hipocresía algo que había nacido en ella hermano, hermana eso es por lo que el mundo está hambriento hoy en día el de corazón hambriento es ver algo real un dios real no algún falso fingimiento por medio de alguna teología mental sino un dios real y genuino y una gente real y genuina que lo represente a él esa es la razón que Jesús dijo la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí uno más grande que Salomón está aquí inclinemos nuestros rostros por un momento antes que llamemos la fila de oración yo quiero hacer una pregunta sean honestos conmigo justo estamos terminando ahora quizás para algunos es la última vez que nos veremos unos a otros algunos de ustedes solo una pequeña oración silente en su propio corazón ¿cuántos aquí les gustaría ser tan cristiano como ese venado hembra lo era madre? ¿no les gustaría? eso es correcto ¿en el balcón? ¿les gustaría ser tan cristiano como ese venado hembra lo era madre? ¿y ustedes pudieran desplegar su amor por Dios tan fiel como ese venado hembra? ¿por qué? ella nació una madre ella era una madre ¿quieren ser así? ¿usted es un verdadero cristiano? vivir o morir no importa lo que suceda yo quiero ser un cristiano un verdadero cristiano alguien en el balcón únicamente hubo dos o tres manos cuando hubo cien en el piso de abajo Dios los bendiga eso está bien yo sé que Dios está allá arriba de igual manera piensen ustedes que están muy lejos para Dios no él está en todas partes soñemos ahora toda mano que se levantó recuerden que él vio su mano ustedes no pueden hacer un movimiento sin que lo vea nuestro padre celestial estamos llegando a la clausura en unos cuantos momentos empezará la fila de oración la gente estará viniendo para que llore por ella y nosotros pensamos que hay aquí uno más grande que Salomón está aquí nosotros hemos tenido como unos dos mil quinientos años de escritos de la escritura de Dios cuántas más escrituras cuánto más grande es hoy en día después de la vida de Jesucristo como él dijo que daría a la generación mala y adúltera la señal de la resurrección oh padre nosotros vemos algo real vemos a Jesús lo vemos a él en su iglesia lo vemos a él moviéndose en todas partes haciendo las obras que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra eso conmueve nuestro corazón señor moldéanos vamos ahorita a la casa del alfarero quebrántanos señor y moldéanos y haznos cristianos verdaderos danos un nuevo nacimiento él danos el Espíritu de Dios en nosotros al igual que el Espíritu de maternidad estaba en ese venado hembra concédelo señor todos los que levantaron sus manos oramos por ellos padre que tú concedas la petición de ellos si yo nunca llevo a echar las manos de ellos en esta tierra que yo lo haga en una tierra mejor concédelo señor debido a ese despliegue me supongo que quizás la madre venado todavía está viviendo hasta este día te pido padre celestial que tú les des larga vida y un gran servicio para ti perdona sus pecados quizás pudiera haber habido aquí algunos que no levantaron la mano lidia con ellos señor permíteles saber lo que ellos perdieron a no conocer tu hijo Jesucristo nuestro salvador él está aquí hoy en día te pido padre que tú lo hagas a él tal manifiesto que la gente vea que él todavía vive uno más grande que Salomón lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria amén voy a cantar ese canto junto con ustedes antes que empecemos la fila de oración confiando únicamente en tu mérito busco tu rostro les gustaría ver su rostro observen sana mi espíritu quebrantado y herido oh sálvame por tu gracia salvador oh tráiganlo aquí mismo iremos a él entonces mi humilde clamor mientras a otros tú estás llamando no pases tú de mí miren inclinemos otra vez nuestros rostros y levantemos nuestras manos y cántenlo muy suavemente conmigo ahora salvador ustedes que están necesitados dejen todo oye oye mi humilde clamor mientras a otros sana estos pañuelos señor la gente a la que ellos van en el nombre de Jesús no pases no pases tú de mí es siempre viviente siempre presente listo para ayudar para sanar miren yo creo que hay como unas 200 tarjetas de oración repartidas miren yo les quiero preguntar algo la reunión está llegando a su clausura ahora y ustedes que aceptaron a Cristo hagan esto hagan esto la cosa real yo creo que ustedes lo hicieron de corazón vayan a uno de estos pastores díganle que ustedes quieren ser bautizados y luego quédense allí ellos los instruirán a ustedes como llevarlos más adelante y allí en adelante hagan eso no lo harán no lo abandonen cuando el heredamiento se termine sigan adelante sean un cristiano real nacido dejen que el Espíritu de Dios entre en ustedes ustedes serán un cristiano y como la madre venado era un venado una madre miren ustedes hagan eso no lo harán yo voy a creer en ustedes yo voy a creer que los veré otra vez al otro lado si nunca los veo a ustedes aquí otra vez miren comprendemos que el tomar uno por uno bajo ese discernimiento esta tarde yo alcanzaría como media docena y me desmayaría nosotros sabemos eso ¿cuántos entienden eso? seguro ¿ven? uno no pudiera hacer eso pero ¿creen ustedes después de todas estas noches que han pasado cada noche ¿creen ustedes que si es Dios? entonces yo gracias miren para que su presencia esté conmigo yo le voy a pedir a él ahora que si él por favor hace aquí en la reunión lo que él hizo cuando estuvo en la tierra miren si yo mirara hacia abajo y viera quizás a esta joven sentada aquí y yo dijera ella está inválida cualquiera puede ver eso pero ¿qué de alguien allí en la audiencia que se mira saludable y fuerte? miren permítanme decir esto una vez más si Jesucristo nuestro Señor estuviera parado aquí hoy igual que yo estoy parado usando este traje que él me dio él no nos pudiera sanar ¿cuántos saben eso? él ya lo ha hecho más el herido fue por nuestras rebeliones por su llaga fuimos curados miren cuando él murió él hizo una expiación para la sanidad todos sabemos eso si la antigua expiación tenía sanidad esta es una expiación mejor él dijo en la antigua expiación cuanto mejor él dijo no matarás él tenía que matar el acto pero cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa ya lo mató el antiguo testamento dijo no cometerás adulterio este dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón ¿ven? es más grande así que la sanidad también fue elevada del antiguo al nuevo miren fíjense muy bien ahora entonces ¿qué haría él si estuviera parado aquí? la única cosa que él pudiera hacer es probar que él sí era Jesús ¿es correcto eso? miren que si alguien subiera aquí con cicatrices en sus manos y cicatrices de clavos aquí en su frente o lo que eran espinas y ese pudiera ser cualquier hipócrita eso es correcto pero como saben ustedes él dijo por sus frutos los conoceréis la gente habla en lenguas reclama que tiene el Espíritu Santo luego sale y miente y roba y engaña ellos no tienen el Espíritu Santo yo he visto a hechiceros hablar en lenguas poner un lápiz y ese subir y bajar el tubo de la estufa y toca esa rasurarse y un corte de cabello dos monedas regresar y escribir en lenguas desconocidas y un hechicero se para allí y las interpreta y les dice lo que ellos dijeron miren ustedes los he visto beber humana beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo hasta que el poder casi lo tumbaba a uno y hablar en lenguas no no ustedes pueden imitar todo pero la vida es lo que cuenta miren tomen la vida que está en una viña de uva o en un durazno y pónganla en un manzano que clase de fruto produciría si era una vida de un árbol de durazno en un manzano producirá duraznos seguro por el fruto miren ustedes ponen su vida aquí entonces producirá lo que él era como nos dimos cuenta esta semana que ellos supieron que él era el Mesías porque él era el profeta del cual Moisés habló él se lo demostró a ellos con sus señales y como pasamos por ello miren él todavía es el mismo Cristo hoy ¿creen ustedes eso? ahora miren miren recuerden que él prometió que los gentiles recibirían la misma cosa ese mismo discernimiento que Dios hizo en un cuerpo humano de carne antes que Sodoma se quemara ¿es correcto eso? ¿entendemos eso todos ahora? ven miren si es difícil entender él dijo como fue en los días de Sodoma así vendrá hay tres clases de gente los sodomitas y Lot la iglesia tibia formal la iglesia denominacional y Abraham el elegido fuera de Sodoma la iglesia llamada a salir fuera y la iglesia en Sodoma miren fíjense bien no es el tiempo en el cual va a ser destruida con agua él dijo que sería sino es la destrucción con fuego con lo cual ahora va a ser destruida miren ellos tuvieron un predicador dos de ellos que fueron allá dos mensajeros y predicaron en Sodoma y Abraham el mensajero de allá el que se quedó e hizo un milagro ante Abraham al voltear su espalda hacia la tienda y preguntándole a Abraham diciéndole lo que él era y preguntando diciéndole a su esposa Sara no S-A-R-A-I sino S-A-R-A lo cual justo antes que eso había cambiado sus nombres de Abraham a Abraham y le llamó Abraham y ahí a Sara y dijo ¿dónde está Sara? y ella él dijo en la tienda detrás de ti él dijo te voy a visitar según el tiempo de la vida y Sara se rió entre sí y el ángel mensajero que Abraham dijo que era Dios dijo ¿por qué se ha reído Sara? diciendo permítame darles una poca de gracia aquí hermanos en ese momento Dios hubiera matado a Sara por descreer a ese ángel él no lo hizo miren a ese ángel que fue allá y le dijo a la esposa de Lot que no mirara hacia atrás ven lo que le pasó a ella por su incredulidad ven pero él no podía matar a Sara porque ella era parte de Abraham y hoy en día la incredulidad de la real y verdadera iglesia ella tiene incredulidad pero él no la puede tocar estamos en Jesús ven ustedes no pueden herir a la iglesia sin herir a Cristo él no podía matar a Sara sin herir a Abraham así que la gracia lo cubrió y Sara se asustó y lo negó él dijo tú sí te reíste miren Jesús dijo así será en la venida del Hijo del Hombre ¿se fijaron alguna vez que Abraham significa Padre de Naciones? H-A-M por toda la historia del mundo nunca hemos tenido un hombre allá en Babilonia que sepamos trayendo un mensaje con el mismo nombre que tenemos hoy en día G-R-A-H-A-M para la iglesia denominacional ahora la iglesia elegida yo espero que ustedes no estén ciegos miren fíjense bien ven exactamente colocado con la luz del atardecer todo posicionalmente en su lugar correcto miren ¿qué estaba Dios? miren ¿cuántos aquí creen que Abraham estaba correcto cuando él dijo que ese hombre que estaba allí comiendo becerro bebiendo leche comiendo panes de maíz y bebiendo leche delante de Abraham que ese era Dios ¿lo creen ustedes? Abraham lo llamó Dios Elohim muy bien miren ¿qué estaba diciendo él? Dios antes de la venida del Hijo del Hombre se manifestará el mismo en carne humana igual que él lo hizo en aquel entonces y hará la misma cosa si eso es verdad que Dios hable Padre Celestial te pido que pueda que nunca esté aquí otra vez eso depende de ti nos estamos acercando al fin Señor pero permite que sea sabido que yo no soy un impostor y que estoy parado aquí diciendo la verdad del Evangelio y si tú una vez más Señor la sangre de ellos sea sobre no sea sobre mí concédelo Señor tu mensaje ha salido que se ha sabido que tú eres Dios y que yo soy tu siervo ¿cuánta gente enferma está en el edificio? yo no conozco ni una sola persona aquí yo voy a mirar primero ahora para ver si estoy seguro de eso yo no veo una sola persona que la conozca personalmente miren muy allá en la parte de atrás está Fred Sotman yo sé que hay alguna gente que yo conozco pero yo no sé dónde está Fred yo lo oí decir amén hace rato pero ni siquiera sé dónde está él él está muy en la parte de atrás en alguna parte yo lo oí allá muy atrás ¿dónde estás Fred? sí allá muy atrás ¿cuántos por aquí en alguna parte levantarán sus manos significando que yo no los conozco a ustedes? veamos perfectamente desconocidos levanten su mano muy bien allí está yo voy a confiar en la gracia de Cristo yo voy a voltear mi espalda solo para hacer la Biblia no para ser un payaso sino para servir a Dios yo quiero que algunos de ustedes le hablen a él y toquen su manto muy bien miren ellos van a mover un silófono aquí por un momento van a tener una fila de oración pero primero quiero que a lo que estoy tratando de llegar es permitir que el Espíritu de Dios yo voy a orar y poner manos sobre ustedes yo quiero que vean ustedes que la unción de Cristo no falla entonces una mujercita católica allá en Santa María creo que fue vino el otro día y ella vino y cuando ella entró en la fila ella vino ella dijo ella era latina ella hablaba raro ella dijo yo sé que usted no lo pudiera hacer y yo sé que no es usted es Dios si usted pone su mano sobre mí yo voy a ser sanada ella lo recibió allí mismo allí mismo lo concluyó ven fe creyendo miren alguien crea tengan fe si él lo hace los hará creer tendrán fe ustedes yo solo estoy esperando para ver lo que dice él yo yo soy un hombre si él ¿Ven esa luz? La gamita sentada aquí. Yo soy un desconocido para usted. Pero Dios la conoce. Usted tiene complicaciones. Usted primero tuvo pulmonía o algo así. La dejó toda debilitada. Eso es correcto. ¿Es correcto? Levante su mano si esa es la verdad. Si somos desconocidos, menee su mano de esta manera. Si no nos conocemos uno al otro, ¿cree usted que yo me puedo decir quién es usted? ¿Le ayudaría a usted eso? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Señorita Graham. Si eso es correcto, menee su mano. Usted solo cree en Dios. Sean reverentes. No duden. Tengan fe. Allá atrás, en la audiencia, allá en ese pequeño cubículo, allá atrás, ¿ven esa luz suspendida allí? Es un hombre, una mujer y un hombre, ambos están orando. ¿Qué cosa tan horrible es un espíritu negro? Epilepsia. Señor Higgins, crea con todo su corazón y la cosa lo dejará usted. Señora Higgins, ponga usted sus manos sobre él. Crea con todo su corazón. Dios, yo reprendo ese demonio. Suéltalo en el nombre de Jesucristo. ¿Creen, señora Higgins y señor Higgins, que se ha ido de ustedes? Levante su mano si ustedes lo creen. Dios los bendiga. Yo soy un desconocido para ustedes. Si eso es correcto, meneen su mano otra vez. Miren, crean. ¿Qué tocaron ellos? Tengan fe. No duden. La señora allá atrás con problema de mujer, orando, para que Dios la sane. Crea con todo su corazón. Dios la sanará del problema de mujer. Señorita Stanley, usted no es de aquí. Usted es de Idaho. Si eso es correcto, levante su mano. Si somos desconocidos, menea su mano. Si ese era el problema en usted, menea su mano, otra vez. Se puede ir a casa. Sea sana. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? Aquí, una mujer nerviosa, complicaciones, también orando por su esposo. Él tiene problemas con sus ojos. Él tiene problemas con sus ojos. Eso es correcto. Señor Griggs y señora Griggs, creen ustedes con todo su corazón que Dios los sanará. Muy bien, tengan fe. Soy yo un desconocido para ustedes. Meneen su mano. Eso es correcto. Dios los bendiga. Se pueden ir y recibir su sanidad. ¿Qué de ustedes allá en el balcón? Piensen ustedes que están muy lejos. Nunca piensen ustedes eso. Yo los reto a que ustedes lo crean. Hay un hombre sufriendo de artritis. Señor Peter, crea con todo su corazón. Póngase de pie. Jesús Cristo los sana. Créanlo. ¿Creen ustedes? Ahora traten de esconder algo. Yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo. ¡Oh, Él está aquí! Él es Alfa, Omega, el principio y el fin. Él es la rosa de Sarón, el vidrio del valle, la estrella brillante de la mañana. Él es el primero, el último, el que era, y el que es, y el que vendrá. Él es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el viviente que vive para siempre. Él no está muerto. Él ha resucitado. Su venida está a la mano. Arrepentíos, para que sea borrada vuestra incredulidad. No sea que Él los encuentre angustiados. Oh, Dios, nuestro Padre celestial, sé misericordioso. Oh, ¿qué más pudieras tú hacer, Señor? Concedelo, Señor, que todos aquí lo reciban ahora. Y mientras tu Espíritu está sobre nosotros, Señor, permite que tu Santo Espíritu venga ahora y haga la obra que se supone hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Antes que me debilite ahora, yo lo veo a Él hacer algo más aquí. antes de seguir más adelante, yo quiero que sólo aquellos que tienen las tarjetas de oración se pongan de pie aquí en esta fila y vendremos aquí al... ¿quieren ustedes? Por aquí, muy bien. ¿Qué dice? Sólo esta sección con sus tarjetas de oración que se pongan de pie. Miren, yo voy a en este lado y luego dejen que alguien más llame la otra sección al balcón y las filas. ¿Cuántos hay en ese cubículo allá? Yo no quiero seguir hablando. Yo no. Yo quiero que esto se quede en mí para que cuando yo ponga las manos sobre ustedes que se oren, que ustedes sean sanados. Yo les voy a pedir a mis hermanos para que la congregación vea que no sólo soy yo, sino que mis hermanos tienen el derecho. Vengan aquí, hermanos. Vengan aquí. Párense aquí conmigo. Todos ustedes, ministros, cualquiera de mis hermanos allá en la audiencia, mis hermanos ministros, vengan aquí sólo un momento. Mis hermanos ministros, vengan aquí. Yo quiero que vengan los ministros que creen con todo su corazón. Si esta congregación lo duda, ustedes van a ver suceder una de las cosas más poderosas que alguna vez hayan visto en su vida. Eso es correcto. Vengan al frente. Pónganse en fila en un lado y en el otro. Permitan, permitan que estos ministros pasen mientras ellos pasan por estas filas aquí. Permitan que los ministros vengan aquí primero y se paren en una doble fila en este lado ministrando. eso es correcto. Eso está bien. Las tarjetas de oración en esta sección vengan aquí y párense ahora. Las tarjetas de oración allá en ese cubículo vengan y párense aquí y tan pronto que esa línea se termine que este lado venga y ese. Luego dejen que el balcón venga enseguida y miren. todos ahora mientras ellos entran en su posición y lugar permitamos que y luego si nos queda tiempo que el resto de ellos venga. Miren, nosotros queremos orar por todos pero escuchen, no les hará ni una pizca de bien. Ustedes solo están pasando, caminando a menos que ustedes crean que Dios está aquí en la plataforma y que este es el orden. la mujer dijo que ella vio a nuestro Señor Jesús y dijo que sabía que se podía tocar el borde de su manto. Miren, ustedes lo pueden tocar a él, eso es correcto, ella vio lo que él estaba haciendo. Miren, aquí están paradoministos, hombres ungidos de Dios que para poner sus manos sobre ustedes, lo mismo que yo y cuando ustedes vengan pasando por aquí, nosotros vamos a orar y a poner manos sobre ustedes y si ustedes lo creen se pueden ir en esta plataforma tirando sus bastones, muletas, lo que esté mal y se pueden ir creyendo, nunca lo vuelvan a soltar otra vez, quédense con ello, no importa cuánto tiempo tome eso, quédense con ello de todas las maneras y tenemos nuestros rostros ahora mientras oramos. Nuestro Padre celestial vamos a orar unos por otros, confesando nuestras faltas unos a otros. Dios permite que todo hombre y mujer que está aquí ahora sea perdonado de sus pecados porque las manos del evangelio van a ser puestas sobre los enfermos y los afligidos. Dios, si ellos cometieron cualquier pecado que les causaría ser impedidos, repito Dios que tú los perdones de su pecado y nosotros sabemos que sólo hay un solo pecado original y esa es la incriminidad. El que no cree ya ha sido condenado y nosotros sabemos que la incriminidad es el único pecado que hay. Los hombres que cometen adulterio y las mujeres y los demás, ellos hacen eso porque ellos no son creyentes. Si fueran creyentes, ellos no harían eso. Ellos estarían creyendo en ti y tendrían vida eterna. Tú dijiste, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a juicio ya ha pasado de muerte a vida. Esa es tu palabra, Señor. Así que está entre creer y desreer. Dios permite que toda persona que pase por aquí ponga a un lado toda incredulidad y cuando ellas pasen por aquí que pasen como si estuvieran pasando por debajo de la misma cruz del Calvario y la sangre goteando sobre ellas que la preciosa presencia del Espíritu Santo quien es más grande que a Solomón se pare aquí hoy en el poder de la resurrección de Cristo y confirme toda enfermedad que pase con sed de los Señor y que ellas cada una sea sanada para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Que todo rostro permanezca inclinado que todo ojo permanezca cerrado todos orando unos por otros tan pronto como esta fila termine llamaremos la siguiente fila que si estos fueran su padre o su madre aquí en la fila es el de alguien que si fuera su esposa su esposo su hijo ustedes quisieran que alguien orara miren como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos amén va a estar usted en la fila de oración tenga fe ese demonio la dejará señorita Pringley y se irá de usted ese es quien es usted y epilepsia es lo que usted tenía solo tenga fe yo vi esa sombra oscura levantarse de usted e irse yo pido que nunca regrese ella la recibió aún antes que entrara en la fila de oración ahí está él ese es quien es usted ese es su nombre eso es lo que está mal la ha tenido por mucho tiempo solo cree ahora yo espero que nunca regrese usted otra vez hablan de gracia oh Dios como 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 alguien pudiera dudar ya no dudan más por favor no duden solo olvídense de la parte mía como hombre ven olvídense de estos hombres ellos son siervos de Cristo miren todos oren y que el director de cantos dirija el canto solo creer por favor y hermanos yo quiero que vengan aquí y en todos los que pasen pongan su mano ministerial sobre esa persona que pase por aquí y pidan con todo su corazón ahora recuerden que si esta fuera su esposa su hija su madre sus hijos son de alguien como ustedes saben solo estemos ungidos quiten toda incredulidad y todo y solo digan Dios ellas van a ser sanas eso es todo ellas lo van a hacer ellas van a ser sanas y todos ustedes en la audiencia que van a estar orando digan amén ahora Dios depende de ti hacerlo Padre nosotros te vamos a creer en el nombre de Jesús amén solo creer entren la salud y así si que Esa es la clase que lo recibe. Esa es la manera de recibirlo.